Muy buenos días para todos, para todas. Qué alegría recibirlos en este recinto universitario. Antes de comenzar, queremos invitarlos a ponerse de pie para hacer un minuto de silencio en memoria del señor José Fernando Arroyo Valencia. Quien fuera el rector de la Universidad de Escuela Nacional del Deporte fallecido el día de ayer. Por supuesto, esto es un luto para el sector del deporte y para las universidades. Expresamos toda la solidaridad con la comunidad de la Escuela Nacional y con su familia, por supuesto. Gracias por ver el video. Pueden tomar asiento. La Universidad de Antioquia les da una cordial bienvenida a este foro curricular Formación profesional en el campo de la educación física y el deporte en los contextos de las urgencias y emergencias del país que realizamos complacidos desde esta importante región de Urabá, específicamente desde la sede de Turbo de nuestra Alma Mater y que transmitimos en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook, arroba Edufeed UDA. El Instituto Universitario de Educación Física y Deporte en alianza con los ministerios del deporte y educación y la Asociación Red Colombiana de Facultades Arcofader nos reunimos en este espacio de diálogo con el propósito de analizar cómo se conectan los currículos universitarios del campo de la educación física, el deporte, la recreación con las urgencias y emergencias sociales, pedagógicas, culturales del país de cara a la formación de profesionales capaces de problematizar el campo y las dificultades y las necesidades que enfrenta el sector desde los territorios basados por supuesto en las condiciones de pluralidad y diversidad. Agradecemos a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, quien nos acompaña como panelista así como a los profesores Hugo Alberto Buitrago Montoya, director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia y a Ricardo Moreno Patiño, asesor del despacho del Ministerio de Educación Nacional. Antes de continuar con esta instalación los vamos a invitar a ponerse de pie para entonar los himnos de la República de Colombia y de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 del instituto. Y eso se ha mantenido durante todos los años. Hoy tenemos más de 40 programas ministra, con 1.960 estudiantes de los distintos municipios de Urabá, pero también vienen 44 estudiantes, los tenemos de distintos lugares de Colombia, de distintos departamentos de Colombia. Hoy aquí tenemos estudiantes que vienen de 14 departamentos de Colombia a buscar programas en el territorio, y eso para nosotros es relevante. Segundo, mencionar que empezamos con una sede. Hoy tenemos esta sede de Ciencias del Mar, hermosa, que empezó en 2011. Tenemos una sede en Carepa, donde tenemos los programas del instituto, que es la sede más grande que tiene la Universidad de Antioquia, no sólo en Urabá, sino en Antioquia, con 193 hectáreas. En esa sede, de manera muy especial, vamos a tener un evento para la firma de una resolución superior para la protección de un bosque, que tenemos allí de 144,2 hectáreas, y además para la inauguración de un nuevo bloque, que nos va a permitir ampliar la capacidad de más de mil estudiantes, y por supuesto, dinamizar los programas del instituto, y de otras facultades. Tenemos una sede en Apartado, que la inauguramos en 2015, una ciudadela universitaria, y también tenemos en Cámara de Comercio, en alianza con Augura o Bancolombia, Fundación Universidad de Antioquia, una sede de innovación. Y en el 2020 empezamos a dinamizar un laboratorio de erosión costera en Arboletes. Entonces, desde Arboletes hasta Vigía y Murindó, hay una conexión de la Universidad de Antioquia con el territorio a través de cinco espacios, y cinco espacios que tienen una dinámica permanente. Y esto es relevante, porque precisamente esta es la labor de la Universidad de Antioquia, llegar con procesos de docencia, como los que siempre se han fomentado con el instituto y las distintas facultades, generar procesos de extensión como estos, pero también de investigación de las problemáticas del territorio, como lo que periódicamente se hace en los cierres de trabajos de grado, con los grupos de investigación y demás, y nuestros estudiantes. Cierro con algo y es, hoy nosotros tenemos, el 60% de la población es menor de 30 años, ministra. Eso solo pasa en Urabá y en Bajo Cauca. En Valle de Aburrá la población es un poco más adulta, en las distintas subregiones, en Urabá la mayoría de la población es joven, y allí tenemos un compromiso y un reto especial con los jóvenes para que se vinculen a procesos de formación, cuando hoy el tránsito a educación superior, profesor Ricardo, es del 26,1% en Urabá, el promedio de Antioquia es del 40. Hoy tenemos el reto de que esos indicadores sigan subiendo y la universidad lo asume, y en alianza con ustedes, por supuesto, lo vamos a seguir mejorando y con las apuestas que tiene el Ministerio de Educación, pero también de manera especial en cómo esos jóvenes ven en el deporte una alternativa de desarrollo y de transformación real de territorio. Aquí en Urabá tenemos algunos deportistas famosos, pero si dinamizáramos de manera permanente esto, realmente podría suceder algo que me parecía muy bonito en Uruguay. Allá se entiende el deporte como una profesión. Así que todas las familias creen que la mejor profesión que puede tener el hijo es ser un gran deportista de alto rendimiento. Eso sucede en Urabá de manera natural. Pensemos en lo que puede suceder cuando todas las apuestas a nivel nacional, departamental y demás se articulan. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá y sé que vamos a disfrutar mucho de este espacio y vamos a sacar conclusiones y compromisos interesantes para los jóvenes de Urabá. A continuación, escuchemos a Juan Francisco Gutiérrez, director del Instituto de Educación Física y Deporte y Encuentro, el artífice de este encuentro académico. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Yo quiero celebrar la presencia de nuestra ministra aquí en esta sede de la Universidad de Antioquia, en esta su casa, ministra. Saludar igualmente al doctor Ricardo Moreno, representante del Ministerio de Educación y ahorita nos enteramos gratamente, Braulio, que el doctor Ricardo es nuestro representante del Ministerio del Consejo Superior Universitario. Entonces, también está en su casa el doctor Ricardo. Un saludo muy especial a Hugo Buitrago, director de la Unidad Especial de Paz, al director de Indeporte, el gerente de Indeportes Antioquia, el doctor Carlos Ignacio Uribe, a Mauricio Pinzón, subgerente de Altos Logros, al doctor Sergio Roldán, quien nos acompaña aquí como el gerente de esa aspiración que tenemos todos nosotros los antioqueños, de que tengamos los Juegos Nacionales 2027 en esta, nuestra casa de Urabá. A la doctora Glenis, representante de la Comunidad Negra en Antioquia para el país. Saludar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes que se encuentran aquí en este auditorio. Realmente, bueno, igual a los alcaldes que tenemos acá, al señor alcalde de Turbo, al director del Ente Deportivo, y que nos acompañan en este momento aquí en esta mesa. Y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la comunidad académica del país, representada en este momento por Arco Fader, por FIEPS Colombia. Un saludo muy especial a Néstor Ordóñez, quien es nuestro presidente de la Asociación Recolombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación. Realmente me sumo a ese minuto de silencio que hacíamos ahora por el fallecimiento del doctor Fernando Arroyo, quien sin duda, en su liderazgo de más de 20 años en la Escuela Nacional del Deporte, pues pudo también transformar con sus acciones el desarrollo deportivo del país. Quiero agradecer a Sandra Pulido, a William Moreno, a todo el equipo del Comité de Currículo, que desde el Instituto Universitario de Educación Física emprendieron esta laboriosa labor de emprender un foro curricular sobre la problemática que tiene hoy nuestro sector. Quiero rescatar, y seguramente ahorita en las intervenciones que vamos a tener con la ministra, la postura de lo que significa un académico al frente de un sector. Yo creo que nos podemos, van a gloriar todos en este momento, de lo que significa la presencia de alguien que conoce el sector al frente del sector. Hay apuestas contundentes de lo que se tiene en este gobierno en particular para transformar lo que es la apuesta por lo que es el desarrollo de la educación física, el deporte y el deporte de altos logros, pero con una apuesta fundamental en aquellos territorios de difícil acceso donde el Estado realmente no ha hecho presencia. Cuando decidimos cursarle la invitación, este evento estaba previsto para la ciudad de Medellín, la apuesta de la ministra inmediatamente fue hacerlo en uno de los territorios. Y para nosotros teníamos también ya conversaciones avanzadas desde Indeportes Antioquia, desde la misma universidad con el rector, de tener este tipo de iniciativas en las regiones. Nuestra apuesta ha sido real, como lo decía Braulio ahorita, desde hace 25 años, anclándonos al territorio. Yo quiero igualmente en ello agradecer a Rodrigo Arboleda, quien aquí nos acompaña, fue el gestor de todo el tema de regionalización de la dependencia y de la internacionalización del instituto en su momento. Fue el quien abrió las puertas, tocando momentos difíciles de la historia del Urabá, donde en el día a día se ponían 35 muertos en las carreteras. Y esa fue la apuesta de él y de un estudiante para que se transformara este territorio en lo que es hoy. Anoche lo discutíamos con la ministra y es esa gran apuesta de lo que tienen que hacer las universidades hoy en el cambio. De mirar las realidades territoriales de lo que nosotros tendríamos que concebir para la formación de nuestros nuevos profesionales. Mirar la articulación de todos los procesos de formación en los diferentes ciclos propiedúticos que podríamos articular desde las técnicas, tecnologías, todo el tema de la articulación con el SENA, con las universidades y por supuesto algo que ya hemos venido consolidando Braulio aquí en la región y es el tema de la formación postgradual. Y en eso yo creo que no hay duda de que la universidad va a seguirle apostando. Muy prontamente, doctor Ricardo, usted lo sabe, nos va a llegar la acreditación multicampus a la universidad. Y eso va a permitir, señora ministra, que la universidad sin ninguna otra condición pueda ofertar lo que hoy tenemos en Medellín, incluyendo las líneas de doctorado, para traerlas acá. Acá tenemos a nuestros estudiantes que ahorita se gradúan de maestría también. La primera cohorte de maestrándose en la zona. Y van a ser el relevo generacional de nosotros en estos territorios. Y yo creo que esa es la apuesta que tenemos que seguir haciendo. No quiero gastarme las palabras en este foro que creo que allí es donde se van a discutir. Simplemente agradecer a cada uno de los actores que están aquí presentes por esta iniciativa y que sin duda no es solamente un foro con un asunto de reflexionar temas en esta subregión. Es un tema de una apuesta que tiene hoy el Instituto desde un proyecto de evaluación curricular para transformar realmente lo que es nuestro plan de estudios en una conversación entre los pregrados y los posgrados, pero haciendo las lecturas del territorio. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su compromiso y agradecerles de verdad su participación en este evento. Y como, por supuesto, el máximo dirigente del deporte antoqueño, recibamos un saludo del señor Carlos Ignacio Uribe Tirado, gerente de Indeportes Antioquia. Muchas gracias. Un saludo muy, muy especial a todos los miembros de la mesa principal. Muchas gracias, ministra, por estar acá. De nuevo, bienvenida. Esta es su casa. Lo hablábamos ayer de no solamente de lo importante que usted esté aquí, sino del mensaje que hoy queremos traer en este foro, y es como poder integrar la educación, la recreación y el deporte como esos vehículos para transformar una sociedad. Sin lugar a dudas, la educación es el vehículo más próximo para las oportunidades, y si a eso le sumamos ese deporte y esa actividad física, esa recreación en las dinámicas de las personas, vamos a integrarlo con hábitos de vida saludable, y esos hábitos de vida saludable, sin lugar a duda, van a cuidar y a proteger nuestro planeta, que hoy es sumamente necesario. Dar un agradecimiento a todo el equipo de la Universidad de Antioquia, por supuesto, en Jesús representado, y por supuesto, todos los que están aquí, por este esfuerzo de construir conocimiento. Yo creo que es muy importante la construcción de conocimiento en un sector como el del deporte. Yo creo que hay unos retos muy, muy, muy grandes en cada uno de los ámbitos del deporte y es generar capacidades en el territorio, y qué mejor que estar aquí en el Urabá. Eso es, a mi ministra, que no puedo pasar la oportunidad de seguirle insistiendo la importancia que tiene para el Urabá antioqueño poder tener esos Juegos Nacionales del 20-27. Creemos nosotros, sin lugar a duda, que será una oportunidad para seguir transformando un territorio que le ha tocado duro, que la ha visto compleja, pero que tiene una resiliencia también maravillosa, como todo nuestro pueblo colombiano y nuestro pueblo antioqueño, y es de salir adelante a partir de las adversidades. Y estos Juegos serán una oportunidad fundamental para seguir consolidando nuestro modelo territorial. Bienvenida, ministra, y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Bien, y para dar por instalado este foro, escuchemos entonces a la ministra, Astrid Viviana Rodríguez Cortés, para quien las puertas, por supuesto, de nuestra alma mater están y estarán abiertas siempre. Creo. Bueno, muy buenos días para todos. Yo no tengo sino palabras, primero, de agradecimiento a la Universidad de Antioquia en su generalidad y a los amigos, no quiero nombrar a uno por uno, porque tengo muchos amigos de la Universidad de Antioquia, principalmente, pues, a Pacho, como le digo yo, a William, que no está acá, a Sandra, que nos convocaron desde el primer momento, se unieron a este voto de confianza que ha dado el presidente a los educadores físicos, porque no me siento sola y quiero decirlo, creo que hay mucha gente que se ha convocado por este nombramiento, porque somos los maestros en primera instancia al frente del ministerio, porque los educadores físicos, de alguna manera, hemos ocupado un lugar en el país que no ha sido tan reconocido y que en este momento estar al frente del ministerio nos pone a pensarnos el país, nos pone a pensarnos, de alguna manera, el papel de la educación física, del deporte, de la recreación, en este gobierno del cambio. Y creo que este es un primer cambio importante para nuestro sector. Realmente, soy muy contenta de estar acá y agradezco infinitamente el llamado a haberlo hecho en los territorios, porque creo que nuestro labor como ministerio está aquí. Creo que, de alguna manera, hemos hecho muy bien los educadores físicos, los profesionales en deporte, el trabajo en las ciudades. Pero hoy hay una Colombia que nos espera, una Colombia profunda, que está llamando porque nosotros lleguemos con programas y con compromisos sociales para atender sus necesidades. Y en este sentido, el compromiso del ministerio va en esa vía. Nos comprometemos con la educación física, con las relaciones articuladas con el Ministerio de Educación para subsanar un saldo histórico que hemos tenido y es pensar nuevamente los educadores físicos en la básica primaria. Este es nuestro primer, digamos, compromiso y que estamos luchando para que así sea. Por otra parte, trabajo con las universidades, que es uno de los ejes fundamentales de la producción de conocimiento y que creo que también de transformación social. Lo que se viene haciendo al interior de ellas es fundamental para pensarnos una nueva forma de llegar a los territorios. Y creo que el conversatorio, que lo empezamos desde el día de ayer en la noche hasta muy altas horas de la noche, pensando cómo transformar país, tiene ese compromiso, tiene de alguna manera esa posibilidad de que el Ministerio se sienta acompañado por las universidades y sienten ellos sus aliados fundamentales junto con los INDER también. Entonces, creo que el conversatorio nos dará vistas para pensarnos, y lo digo porque esto no se trata solamente de un ministerio, sino se trata de los actores que rodean toda una política pública de transformación social y de cambio. Mil y mil gracias, de verdad. Súper contenta de estar acá y dispuesta a escuchar, dispuesta a conversar y dispuesta también a aprender, que creo que va a ser parte del ser maestro estar siempre dispuesto en ello. Muchas gracias. Gracias, Ministro. Entonces, para entrar en materia, voy a dejar en el uso de la palabra la profesora Sandra Amar Yori Pulido Gintero, jefa académica del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad, quien estará a cargo de la moderación del foro. Ella procederá a explicarnos la metodología, hacernos una breve reseña de los invitados que nos acompañan, y por supuesto, será la persona que orientará las preguntas que enmarcan toda la temática de este foro curricular. Bueno, buenos días para todos y todas. Un agradecimiento a la mesa y a todos los presentes y a quienes nos siguen a través del Facebook por la transmisión para todo el territorio nacional. Bueno, este foro curricular precisamente nos invita hoy a pensar lo que significa la formación profesional, esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos precisamente desde las universidades. Y puede ser una excusa para pensar no solamente en nuestro campo, desde luego nos convoca, pero es también un momento significativo precisamente cuando estamos pensando país. Y es de cara a poder ubicar lo que significa hoy los contextos cuando hablamos de urgencias y emergencias de país. Hoy un poco el propósito de este ejercicio es presentar unas lecturas entre nuestro campo de formación, desde la educación física, el deporte, la recreación, la actividad física, con eso que hemos denominado urgencias y emergencias sociales, epistemológicas, políticas, culturales, en contexto. Hoy los diseños curriculares con perspectiva crítico-social nos llevan a pensar en las condiciones territoriales, pluriversas, pedagógicas, epistemológicas, sociales y culturales para la formación de profesionales contextualizados y con capacidades para desplegar pedagogías para el buen vivir, la paz, las ruralidades, la perspectiva de género o de géneros, las movilidades, entre otras situaciones que de alguna manera movilizan los procesos de formación. En el marco precisamente de las reflexiones que se dan al interior de la Universidad de Antioquia, en particular nuestro Instituto Universitario de Educación Física a través de esa investigación curricular que lidera el Comité de Currículo y un agradecimiento en particular desde luego a la Unidad de Paz que se suma de una manera muy especial a ese ejercicio. Buscamos entonces comprender un poco más estas realidades a partir de la conversación que tendremos hoy. Presento rápidamente a nuestros invitados, estamos hablando entonces de la doctora Astrid Viviana Rodríguez Cortés. Ella cuenta con experiencia en gestión de proyectos educativos y en construcción de redes académicas de cooperación internacional para la investigación con aliados en Brasil, España, México, Chile, Canadá, así como en la dirección y diseño de programas académicos de pregrado e investigaciones científicas en temas como educación, educación física, espacio público, ciudad, recreación y ocio. En altos estudios del deporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en estudios de la Universidad Externado de Colombia, en donde obtuvo el reconocimiento cum laude por su tesis doctoral con el libro Subjetividades en el espacio público, la ciclovía de Bogotá. Ha desarrollado proyectos interinstitucionales con enfoque en la construcción de la paz desde lo local y cuenta con publicaciones en revistas indexadas. Ha ejercido como docente de la Secretaría de la Educación de Bogotá y del Colegio Pureza de María. Trabajó con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y de Bogotá y junto con el Ministerio de Educación formuló la política pública sobre la formación en educación física y recreación. Hoy, ella es nuestra ministra del Deporte. Bienvenida, doctora Strip Viviano. También nos acompaña el doctor Ricardo Moreno Patiño. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Educación Nacional y coordinador del Grupo de Delegados de Consejos Superiores Universitarios. Hoy, también en nuestra universidad. Su experiencia profesional se ubica en el campo de la política pública de educación por más de 15 años incluyendo labores como docente, asesor en instituciones de educación superior, entidades gubernamentales y consultor de organismos de cooperación internacional, especialmente en educación superior, posmedia, educación rural y educación para la paz. Su trayectoria incluye el diseño, implementación y seguimiento de programas con enfoque territorial y con enfoques poblacionales. Ha sido consultor del Programa Nacional de Educación para la Paz, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Nacional de Consultoría. De igual manera, ha participado de la implementación de políticas de construcción de paz en entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural en la cual realizó la coordinación transversal del Grupo de Construcción de Paz. Fue gerente del Proyecto de Educación Superior para la Ciudadanía en la Secretaría de Educación del Distrito durante el Gobierno de Bogotá Humana, director de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo en el cual tuvo a cargo la creación de la Agencia para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología Atenea. Participó como dinamizador de Educación e integró la Comisión de Empalme del Sector Educativo del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez. Finalmente nos acompaña el doctor Hugo Alberto Buitrago, él es licenciado en Español y Literatura, profesor de Corazón, especialista en Docencia Universitaria, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, con amplia experiencia en la formación de maestros y maestras en ejercicio en zonas de conflicto armado, en atención a la población, en situaciones de desplazamiento, igualmente con experiencia en procesos de fortalecimiento social y comunitario para la construcción de la paz territorial. Actualmente es el director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Cada uno de ustedes bienvenidos. Hoy la metodología para este foro curricular será de la siguiente manera. tenemos una intervención por parte de los invitados a través de unas preguntas que posibilitarán la comprensión precisamente de lo que enmarca nuestro ejercicio de urgencias y emergencias de país en el campo. Luego tendremos una interacción con el público a través de unas preguntas que se pasarán por escrito e igualmente las que se produzcan a través del medio de transmisión. Entonces las preguntas en contexto son las siguientes entremos en materia. Nuestros currículos del campo de formación han tenido de alguna manera una postura conservadora disciplinar con cierta despreocupación digámoslo así por lo que pasa en los territorios o con atenciones puntuales o particulares frente a algún fenómeno que podamos identificar como crucial. Un poco para ponerlo en una metáfora crítica es como tener las narices pegadas de la pecera la pecera universidad y afuera circundante vemos los ritmos acelerados de esta sociedad tal vez por estar ocupados por la y ocupadas por la experticia profesional con la que nos formamos claro competentemente aunque podría existir el beneficio de la duda si el amplio espectro de las competencias nos da para comprender y recrear las condiciones en las que vivimos es decir si atendemos las realidades en las que nos movemos cotidianamente Andy Hagres y Marco Fulán coinciden en que transformar la educación es uno de los retos más importantes de nuestros tiempos y que una de las estrategias más eficaces es empoderar y mejorar la profesión docente y por qué no del entrenador de los animadores socioculturales de todos los que nos ocupamos de nuestro campo de formación hoy en la lectura de cada uno de ustedes desde el lugar que ocupan desde luego desde la política en particular también como académicos y en una primera situación ¿cuáles son esas ausencias que ustedes identifican en la formación universitaria de los profesionales en términos generales y en particular del campo? Así que señora ministra iniciamos con usted claro que sí adelante Prometo hacer otro doctorado con esta pregunta Sí, total ya tengo el problema Uy, pues creo que es una reflexión que la quiero hacer en dos vías uno como maestra que me formé en el campo de la educación física y segundo digamos desde este cargo que implica pensar un poco el país es una responsabilidad muy alta frente a la formación y lo hablábamos el día de ayer creo que hoy las universidades tienen un reto fundamental o sea en este sentido creo que las facultades de educación dentro de ellas las facultades que se piensa en la educación física la recreación el deporte y sus múltiples titulaciones que han venido creciendo a lo largo de los últimos años existe muchas veces una desarticulación entre pensarnos la educación es decir como en el caso por ejemplo de nosotros que somos una universidad yo provengo de la Universidad Pedagógica Nacional una universidad uniprofesional que forma maestros y pensarnos el campo específico nos ha costado mucho han habido muchos avances y yo creo que recuerdo por ejemplo en mi formación una formación muy técnica que daba cuenta de una solución de problemas muy mediados por lo que implicaba la educación física pensada desde allí desde la ejercitación por decirlo en palabras un poco más sencillas pero esa relación con pensarnos los problemas inmediatos del contexto no era tan clara no sabíamos cómo responder inmediatamente a unas situaciones que se estaban dando plenos años 90 apertura económica por ejemplo esos no eran temas que se abordaran puntualmente en la formación años 90 en un país en transformación con unas problemáticas sociales pero nosotros seguíamos pensando en la ejercitación en las pruebas en pasar baloncesto bolígol fútbol en las disciplinas fundamentales pero por ahí una que otra materia que hablaba de educación y sociedad recuerdo por ejemplo en mi formación una clase nomás de pedagogía ¿sí? eso tiene que ver un poco con esa lectura que los currículos muy puntuales le están dando en la formación de los maestros en este caso y su relación con unas problemáticas de sociedad años 2000 hay un cambio en pensarse más de alguna manera la sociedad y como lo técnico empieza a ser a quedar al servicio digamos de pensarnos unas problemáticas pero también empieza en crisis el papel de la ejercitación y de lo técnico o sea como que por donde nos formamos para qué es y un educador físico entonces para qué se forma la universidad pedagógica por ejemplo toma una decisión que es importante para el país decirla siendo el alma mater o la pionera decide abrir tres campos con tres licenciaturas distintas en el año 2006 digamos en el año 2000 toma en esa decisión que se estaba pensando en los años 90 la licenciatura en educación física la licenciatura en deporte y la licenciatura en recreación estas dos últimas se hablan desde el año 2006 abrir estos saberes entonces empieza a dar espacio para pensarse el campo distinto que eso me parece unos elementos importantes empieza a singularizar o empieza a decir qué es deporte qué es educación física y qué es recreación me parece muy interesante que se desliguen en términos de que empiezan a crearse campos de estudio distinto y en eso se ha venido avanzando pero creo que seguimos con la deficiencia de pensarnos en país y seguimos formando para ciudades para los territorios y a veces ni siquiera damos cuenta de las problemáticas que puede tener en este caso la ciudad de Bogotá a veces creo que las formaciones siguen pensándose muy endogámicas muy hacia adentro y creo que el reto precisamente está allí entonces en dos sentidos uno en pensar nuestra relación con la educación nuestro papel como formadores por eso llevamos ese título de licenciados algunos en otros casos ya no es así pero que de alguna manera sí están ejerciendo en el campo de la educación que eso es lo curioso y que seguramente en este conversatorio lo hablaremos más adelante que pasa con el campo laboral donde llegamos todos de alguna manera y esas urgencias esas emergencias que empiezan a dar cuenta de toda una problemática que empieza a tener el país y eso como lo ponemos en diálogo con lo técnico con el gusto de los que aquellos que nos formamos porque creo que también es muy importante decirlo cuando un estudiante llega joven llega a 17 18 años muchos por el encanto de la ejercitación de hacer su deporte de seguir y esto creo que lo dejo allí quizás para avanzarlo un poco es a veces no cautivamos tampoco digamos a esos estudiantes a veces creo que tenemos un elemento fundamental que debemos volver a pensar con mucha calma y es por qué entra un estudiante a estudiar educación física recreación deporte cultura física por qué entra qué es lo que le gusta por qué los seducimos y cómo los llevamos desde la seducción a pensar la responsabilidad que tiene cuando ya salga profesional dejaría esos elementos allí para la discusión quizás o por lo menos para reflexiones futuras que podamos creo yo en el campo de la formación para seguir hablando claro que sí profesor Hugo que le evoca esta pregunta precisamente en términos de la formación y el lugar precisamente del que viene en desde el campo de la educación pero también en esa interacción con los territorios y con con la unidad de paz gracias ministra bueno aquí se ponen sobre la mesa unas discusiones con la pregunta que tú planteas esenciales y por eso como la necesidad de hacer el doctorado nuevamente con esto ¿cierto? son preguntas bueno pero vamos vamos a a intentar meternos un poco en este debate yo voy a plantear cosas que pueden ser polémicas y quiero un poco ponerlas sobre la mesa en esos términos porque cuando tú planteas lo de identificar ausencias en la formación de los profesionales en general pero pues particularmente en los profesionales que se forman en el campo de la educación la pedagogía y en este asunto pues que nos compete que es también la formación de los entrenadores de los educadores físicos etcétera yo creo que tenemos una enorme crisis en esos procesos formativos pero que es la crisis por la que pasa la universidad en general y porque lo que teóricamente hemos planteado sobre todo en el campo de la universidad pública como una universidad crítica una universidad deliberativa una universidad que se vincula de manera participativa en procesos de carácter social y político en buena medida esos postulados terminan siendo eso unos postulados que distan mucho de lo que pasa en la realidad yo creo que hoy hemos o tenemos la ausencia en la formación de nuestros jóvenes de formarlos como sujetos políticos como sujetos críticos como sujetos deliberativos como sujetos de verdad comprometidos con la participación en la transformación de este país y de otro lado creo que en el campo de la formación de los educadores seguimos poniendo el énfasis en los asuntos de orden temático y dejamos por fuera la discusión esencial en la formación de los docentes que es la pregunta por el método por el modelo pedagógico por el método y los acercamientos a la formación de la pedagogía en buena medida no deja de ser un asunto histórico de los procesos pedagógicos histórico de los modelos pedagógicos pero nosotros no hemos sido capaces desde las facultades de educación formar un contingente una masa crítica de hombres y mujeres que una vez en el campo del ejercicio profesional en la escuela la transformen yo no me quiero llamar a engaños yo creo que tenemos enormes dificultades en los procesos formativos de nuestros docentes y eso se refleja también en lo que pasa en las escuelas yo creo que no hemos sido capaces por ejemplo de poner en la práctica asuntos planteados desde la ley general yo recuerdo creo que son los 12 perfiles de formación que existen que están planteados claramente en la ley general y recuerdo que uno de esos postulados de la formación en los perfiles de formación de nuestros jóvenes se planteaba que nuestros jóvenes egresaban del bachillerato y me voy a referir solamente a un aspecto en este caso cognitivo tan importante pero que es una formación integral mucho más amplia pero creo que planteaba la ley general que nuestros egresados del bachillerato debían ser competentes en las habilidades superiores del pensamiento la interpretación la argumentación y la proposición y si hacemos seguimientos a esos procesos eso no ha pasado y me parece lamentable porque pareciera que cada nivel superior de la formación fuera el curso remedial del anterior nosotros nos vemos obligados en la universidad a hacer semestres cero a hacer los cursos de desarrollo de habilidades comunicativas de escritura de oralidad no sé qué entonces claro cada curso es un poco como eso entonces los profesores del bachillerato nos quejamos y decimos miren como nos los dejaron los de la primaria y luego en la universidad volvemos y nos quejamos y decimos miren como nos los dejaron los del bachillerato y en los y en los posgrados decimos miren como los dejaron los del pregrado y entonces así cada nivel es como el curso remedial del anterior y eso es un ciclo no virtuoso eso es un ciclo vicioso de nuestro proceso formativo y educativo en el país se supone se supone que un bachiller de nuestro país en ese aspecto simple de lo cognitivo tendría el desarrollo de sus tres habilidades superiores cognitivas y no es así la comprensión es una habilidad básica del pensamiento la comprensión que no se reduce pues a la comprensión lectora pero la comprensión es una habilidad básica y nosotros estamos resolviendo eso en las universidades el tema de la comprensión entonces fíjense que aquí hay un asunto que nos tiene que mover profundamente porque la ministra plantea cuál es el papel anoche lo planteabas cuál es el papel de las universidades en la transformación de este país a nosotros ese proceso de transformación de este país nos vincula directamente con el conocimiento y con la formación de las nuevas generaciones eso es una tarea monumental no es un asunto menor el que se nos delega ¿cierto? es un asunto enorme y yo creo que no nos hemos hecho la pregunta por el método por el modelo que finalmente no se representa en un discurso y en un documento que lo diga en la educación voy a plantear esto que no me lo invento yo pues pero son planteamientos del propio Freire de Álvarez de Sallas de Luis Knott el modelo pedagógico no lo representa ningún documento escrito institucional el modelo pedagógico lo encarna y lo representa y lo pone en el día a día el maestro la maestra y ese es el enorme reto ese es el enorme reto yo traigo a colación aquí una discusión cuando hacemos la formación de maestros de ejercicio en los territorios y nosotros nos devanamos los sesos haciendo diseños de propuestas curriculares pedagógicas epistemológicas para formar a esos maestros ahí llegó una profesora recién egresada de nuestra propia facultad y nos hizo un llamado de atención a los que ya estamos tan viejos por ejemplo pues Pacho y yo y la profesora que está joven nos dice que dejemos de perder el tiempo con ese diseño tan enmarañado de todas las estructuras curriculares y demás y dice lo que hay que hacer es un curso de lectura y escritura con los maestros que están en los territorios ejerciendo la docencia una cosa así de simple y de contundente esos son los debates yo creo que cuando decimos el modelo lo encarna el maestro entonces nuestro énfasis está ahí y la pregunta es entonces que no es nueva cierto lo sabemos ministra y Ricardo lo sabemos la pregunta por el sujeto maestro no es una pregunta nueva nos la respondemos nos la respondemos teóricamente eso está ya digamos como sabido cierto eso es como un saber ya sabemos pero no hemos sido capaces de llevar esa esa respuesta que tenemos del sujeto maestro no hemos sido capaces de llevarla a cabo nuestras facultades no lo hacen siguen siendo esquizofrénicas la formación no está siendo una cosa esquizofrénica porque por ejemplo en el área de la literatura y de la lengua en la que yo me formo por un lado va la lingüística por un lado va la gramática por un lado va la literatura por un lado va la oralidad como si eso fueran procesos separados como compartimientos cierto una compartimentación de los saberes así sucede con la física con las matemáticas es una escuela no sé si así sucede también en el campo del deporte y la recreación entonces es una institucionalidad escolar todo el sistema escolar es un poco esquizofrénico así no funciona en el campo de la lengua y la literatura así no funciona el lenguaje y por eso seguimos anclados en modelos de análisis literario que es una vergüenza nosotros seguimos haciendo ejercicios en nuestros colegios y con esto termino para darle la palabra a Ricardo seguimos haciendo modelos de análisis literario que están superados hace 80 años por lo menos le seguimos preguntando a nuestros niños y a nuestros jóvenes cuál es el personaje principal en un cuento que cuál es la trama que cuál es el nudo que cuál es el desenlace que los personajes secundarios eso no existe en literatura eso es una falacia uno podría decirse cuál es el personaje principal en 100 años de soledad pues como para una obra de la que todos podemos tener referencia pues puede ser el personaje principal pues yo no sé para algunos será Mauricio Babilonia para otros remedios la bella yo no sé para otros la casa Macondo la abuela ¿quién? ¿quién define quién es el personaje principal en una obra literaria? bueno en eso está nuestra escuela todavía anclada esa teoría literaria se superó hace 80 años y esos son los modelos en los cuales nuestros niños siguen intentando gozar y disfrutar la literatura así ¿quién se va a enamorar de la literatura? por favor ¿quién se va a enamorar de un poema cuando lo mandan a que le busque los verbos en infinitivo los verbos conjugados en pasado en el futuro en el pluscuamperfecto de no sé qué así ¿quién se puede enamorar de la lectura? y eso hacemos los maestros que hemos formado en nuestras facultades yo ya me estoy excediendo profesor emocionando muy bien eso también es de emoción es claro que sí profe Hugo muy bien profe Ricardo después de eso ¿qué puedo decir? mucho con seguridad adelante ¿es la misma pregunta? ¿todavía? yo voy a intentar recogerme un poco en las respuestas y creo que efectivamente el elemento común de lo que se está planteando aquí por parte de la maestra y del maestro es ¿qué refleja hoy la formación en educación física para el país? el profesor Ricardo Mosquera por ahí escribió un texto que lo que más me gusta es el título ya el contenido es muy interesante pero el título me parece mucho muy interesante y es ¿qué universidad para qué sociedad? entonces el proyecto educativo de nuestra sociedad está un poco reflejado en el modelo educativo y fácilmente uno puede ver cuál es el modelo educativo en Roma o en Grecia frente a la formación física estaba claramente definido la formación digamos espartana o la formación romana tenía un alto contenido de la formación sobre lo físico porque había un proyecto social había un proyecto de sociedad que requería esa formación física en este momento tendríamos que preguntarnos ¿qué lugar tiene la formación física para nuestra sociedad? si lo pensamos en términos de lo que ha sido nuestra historia actual nuestra historia reciente como 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 república pues ha estado ha estado marcada por la violencia entonces lo físico en este país ha tenido un relato marcado sobre sobre los conflictos sobre el uso de lo físico como una forma de violencia y tal vez por eso la práctica de la de la de la educación física termina siendo incluso esa problemática en la escuela porque se vuelve el espacio para que los niños se golpeen para que las niñas se jalen y se empujen y se generen otros conflictos los conflictos de la escuela entonces esa reflexión sobre lo que significa la enseñanza de la o la educación física creo que no ha sido suficientemente problematizada desde la política pública es simplemente como lo señalaba en la pregunta que es una pregunta que ya le deja uno pues diez mil cosas para reflexionar un componente disciplinar y ese componente disciplinar uno lo puede llevar como lo decía el maestro al campo del lenguaje o al campo de las matemáticas yo diría ¿quién se va a enamorar de las matemáticas cuando las enseñamos como las enseñamos hoy? ¿quién se enamora del lenguaje si no sabemos el lenguaje para qué sirve como proyecto en la sociedad? para solucionar por ejemplo los problemas a través de la palabra para enamorarnos de nuestras familias de nuestras comunidades de nuestro territorio a través de la palabra lo dice nuestro presidente ¿cómo entender por ejemplo las ciencias y las matemáticas si no sabemos que esas son la base de la tecnología y del desarrollo científico? si no sabemos que eso es lo que nos permite transformarnos como sociedad y en este caso entonces la pregunta yo la pienso un poquito más y estamos desbaratando la pregunta y es pensar nuestra relación con la educación como país que es un poco las dos intervenciones lo que han marcado en este primer punto es que crisis hoy queremos resolver de la educación y es que lugar le queremos dar a la educación y el lugar que le queremos dar a la educación está en términos ahora hablando como ministerio de la política pública y lo veníamos conversando aquí con los maestros anteriormente ¿qué lugar tiene dentro de los presupuestos por ejemplo? ¿qué lugar tiene dentro de las reflexiones de las universidades donde hay saberes subordinados también ¿cierto? jerárquicos ¿qué lugar tiene esto? dentro de nuestra reflexión de educación como país ¿qué tan importante es para el país? no solamente en la formación profesional sino para el país la formación en la educación física esa yo creo es tal vez una de las grandes ausencias que es la pregunta que tenemos hoy y es cuál es la reflexión que nos queremos hacer sobre la educación y de manera particular sobre la formación física la autonomía universitaria la autonomía universitaria ahora entrando un poco al campo de la de la formación profesional tiene tiene dos caras por un lado pues le ha permitido a la universidad especialmente la universidad pública fortalecer los principios de autonomía derivada financiera administrativa académica pero por otro lado ha atomizado de una manera muy importante esta reflexión entonces hoy tenemos unos programas que no guardan de alguna manera una coherencia como academia digamos la academia nacional la academia nacional frente a la discusión de los campos de los campos disciplinares está supremamente atomizada y es desde la universidad como aportante principal a esa sociedad de conocimiento a generadora de desarrollo que debería dar esa discusión hoy pues más allá de las reflexiones que ustedes creo que son expertos expertas en el tema se dan en las redes en las organizaciones en las agremiaciones se quedan muy cerradas no hay un diálogo permanente interuniversitario para pensar qué queremos en el campo de la formación a nivel curricular cuál es cuál es el hilo que une a todas estas instituciones frente a la apuesta de la formación de los profesionales del área del deporte y esto yo creo que es muy importante porque estratégicamente eso es lo que permite posicionar luego a los profesionales entonces el profe decía el de la secundaria le echa la culpa al de la primaria el del pregrado al de la media y el empleador le echa la culpa a la universidad y usted me formó a este que no sirve para hacer lo que yo necesito entonces creo que esa es una discusión que desde la universidad se le debe proponer a la sociedad y eso se da desde los campos de conocimiento pero también en la relación que se da entre diferentes campos en la relación que se constituye entre la educación física y como ustedes bien lo decían con otras áreas del conocimiento y con otras áreas de la formación creo que ahí lo puedo gracias muy bien muchas gracias ahí para continuar un poco con ese hilo conductor y precisamente cuando se esboza la idea de esas conexiones que se dan entre el proceso de formación universitaria y las educaciones precedentes ¿cuál es el papel que ustedes podrían identificar inclusive desde la misma política podría ocupar este campo de formación en esa construcción de país? ¿qué rol? ¿qué papel? ¿cuál es el lugar que ocupa? ¿cierto? porque ya bien lo decía el profesor Ricardo también un poco en su intervención podríamos encontrar formaciones que pueden ser terciarias marginales lo hemos reconocido inclusive en nuestro campo de formación como la educación física el deporte la recreación desde las educaciones iniciales hasta los procesos de formación universitaria tienen un lugar marginal ¿cómo lo leen ustedes? ¿cuál es el lugar que ocupan desde esos aspectos? Profe Hugo arranca voy a pegarme de todas maneras de una de una cosita que planteó Ricardo y aquí ya nos estamos como recogiendo ¿cierto? y la ministra porque la pregunta es un poco bueno el papel ¿cierto? que la ministra lo ha planteado ¿cuál es el papel de la universidad en este proceso de transformación social y de cambio? ¿cuál es el papel? y y bueno yo creo que eso nos pasa porque discutamos algunos de los problemas que tenemos adentro de las universidades y a ver cómo los vamos resolviendo y Ricardo plantea una cosa que es muy interesante planteaba la necesidad de un diálogo permanente interuniversitario sobre estas problemáticas y estas discusiones creo pues que te cogí bien como la idea que planteabas y eso me parece esencial pero es que eso es lo que no existe ¿cierto? lo dijiste no hay no hay ese diálogo interuniversitario no existe pero no existe adentro de las universidades o sea en nuestras propias universidades Juan Guillermo Gómez un profesor nuestro que es de la de la facultad de comunicaciones y filología pero que es también de la unidad especial de paz ha hecho rastreos en la universidad a propósito de cómo nos citamos entre nosotros en relación con nuestros artículos y nuestros textos y nuestros libros y la citación entre nosotros las citas bibliográficas entre nosotros es mínima es una cosa vergonzosa o sea nada no valoramos los esfuerzos que hacemos nosotros no valoramos eso no nos citamos entonces tenemos que citar a los europeos a los anglosajones ¿cierto? en el campo de la pedagogía la escuela brasileña es muy fuerte la escuela cubana es muy contundente pero nosotros no nos citamos no nos reconocemos hemos coincidido en eventos internacionales profesores de la misma facultad esto pues es una vergüenza decirlo que nos separa un piso en las oficinas y venimos a conocer las experiencias en un evento internacional es que son cosas que son como no sé me dan un poco de vergüenza pues y entonces yo me yo me sacudo con eso pero efectivamente a pesar de reconocer muchos problemas que tenemos la universidad pública si juega un papel preponderante en los escenarios comunitarios y territoriales es decir yo casi que digo que pese a eso cumple una función fundamental y esencial y el campo del deporte de la educación física de la recreación de la lúdica el ocio campo en el que yo no soy experto pero es un campo que hemos vinculado desde la unidad especial de paz de la universidad de antioquia al ejercicio de la construcción de la paz territorial y ahí yo tengo que reconocer el papel del instituto el papel del instituto en vincularse de manera directa a la construcción de la paz territorial en el territorio y por supuesto pues reconocer al profe Pacho al profe Wilna al profe Rodrigo que está aquí y a otros profes que no están aquí que se la han jugado por estar vinculados directamente en los territorios construyendo con las comunidades a partir de las necesidades de los requerimientos de las urgencias que tienen las comunidades y cuando se planteaba este conversatorio era en función de las urgencias y las emergencias sociales ¿cierto? bueno nosotros hemos venido planteando desde la unidad especial de paz con el instituto que es desde el territorio al escritorio y del escritorio al territorio y eso es un debate interno muy fuerte en la universidad Rodrigo lo sabe muy bien porque nosotros tenemos muchos colegas respetables por supuesto admirables su trabajo pero esos profesores y profesoras algunas de ellas perdieron la esencia docente como universitario como profesor docente y esa es la discusión tú lo proponías anoche el investigador el docente investigador y que terminan siendo las subordinaciones de los campos disciplinares o de ciertos campos del conocimiento porque el 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 asunto esencial es la investigación la investigación teórica y no denigro de ella nos faltaba más ¿cierto? no denigro de ella pero nos falta calle nos falta territorio nos falta entender que la investigación tiene que hacerse para que ayudemos para que contribuyamos para que con las comunidades resolvamos los problemas juntos ese es otro elemento que me parece a mí fundamental la academia tiene que dejar su arrogancia y tenemos que ser capaces y en eso estamos esa es nuestra pelea cotidiana Rodrigo lo sabe bien esa es nuestra pelea cotidiana de acercarnos con humildad a los territorios y saber que allí hay un conocimiento y una experiencia y una experticia acumulada importantísima y fundamental esos son los retos que nosotros nos planteamos como universidad también y como unidad especial de paz y el deporte lo hemos llevado allí como un pretexto para poder vincular desde esa actividad lúdica recreativa deportiva a las comunidades en procesos sociales y comunitarios para fortalecerlos como tejido social ahí estamos utilizamos el pretexto del deporte para trabajar en asuntos de participación política utilizamos el pretexto del juego de la lúdica como pretexto para construir asuntos de resolución no violenta de conflictos la paz para nosotros no es ausencia de conflictos nada la paz en la perspectiva de Zuleta es que tengamos más y mejores conflictos lo planteaba Zuleta y tú lo dices como la palabra es el vehículo para que lo resolvamos Zuleta planteaba que solo un pueblo maduro para el conflicto era un pueblo maduro para la paz y en el deporte hacemos eso se crean tensiones se crean conflictos pero lo resolvemos de manera no violenta entonces el deporte es eso un pretexto una estrategia didáctica pedagógica política también para consolidar procesos sociales y comunitarios yo lo digo así en términos generales pero el experto aquí es Rodrigo es Pacho es la ministra son ustedes claro que sí profesor Hugo ahí nos muestra claramente la experiencia precisamente como la unidad de paz media media en los territorios con lo que es precisamente esta pregunta de fondo sobre el lugar el papel de estas prácticas de la educación física el deporte la recreación en precisamente este proyecto de país y desde luego es una oportunidad de escucharlos desde el lugar ministerial también que ocupan cada uno de ustedes para pensar precisamente cómo este campo en medio de lo que hoy se proyecta tiene un lugar ¿cierto? ustedes nos podrán ayudar a empezar a ubicar ahí un poco la ruta antes de darle ceder la palabra al profesor Ricardo ustedes tienen en este momento un formato a través del cual pueden hacer las preguntas que tienen respecto a la temática que estamos tratando hoy y también a través del chat estamos recogiendo sus inquietudes que serán tratadas luego en la apertura con el público José Ricardo bueno yo nuevamente quiero tomarme el tiempo para agradecer el espacio porque ahorita no lo dice se me fue se me fue la paloma pero aprovecho que llegaron personas nuevas al auditorio para saludarlos y agradecerle a la casa a la Universidad de Antioquia que es que es mi casa también como parte del Consejo Superior me siento cada vez más más de la Universidad de Antioquia y en esta digamos en esta pregunta yo quería plantear una reflexión que traía aquí por aquí anotada y es la invitación que nos hacía el padre Pacho de Rú en en el en la presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad donde donde hacía un llamado le hacía un llamado a la sociedad le hacía un llamado al Estado le hacía un llamado a la Academia y sobre todo digamos que a la Academia me pareció digamos un llamado muy fuerte decía y donde estábamos donde estaban ustedes donde estábamos donde estaba el país cuando estaban descuartizando cuando estaban decapitando cuando estaban haciendo todas las atrocidades donde estábamos donde estaba el país y es que nosotros hemos tenido como sociedad una naturalización de la violencia en nuestro nuestro relato como lo decía hace un momento pasa ha pasado por eso por la por la resolución del conflicto a través de más violencia y donde lo físico donde la disputa donde la competencia digamos es llevada al extremo y pues acá que hay tantos deportistas y tantas personas que se dedican al deporte saben que la disputa es importante ¿cierto? y que lo físico es importante pero cuando se lleva al extremo se convierte justamente en eso digamos en el campo de la violencia entonces esta generación de ustedes que están muy jóvenes y de nosotros que ya hemos vivido creo que solamente en nuestra vida la historia de la violencia tiene una oportunidad extraordinaria una oportunidad que por décadas ha esperado el país y es la construcción de un nuevo relato y ese relato que plantea el padre el padre Pacho el relato que plantea también nuestro presidente nuestra vicepresidenta nuestra ministra de este gobierno nuestra ministra del deporte es a construir la sociedad del conocimiento y de la paz total esos dos conceptos esas dos frasecitas que menciona permanente el presidente y la vicepresidenta particularmente no son frases vacías la sociedad del conocimiento y la paz total tienen en la educación la principal herramienta y dentro de la educación la educación física el deporte el juego por ejemplo son el relato más próximo que tenemos no tenemos que entrar a la academia para jugar acá podemos hacerlo aquí podemos jugar es natural es eso es con natural entonces y eso no se da justamente volviendo entonces a la pregunta no se da solamente en el nivel de la formación profesional sino que se da se debe dar y es la apuesta y aquí ya empiezo a hablar un poco desde la apuesta de este gobierno que está planteada en el plan de desarrollo y en el programa en sus primeras líneas que la sociedad del conocimiento y voy a decir en plural los conocimientos requieren de manera necesaria por darle un lugar a los territorios y entenderlo de manera diferencial en la primera intervención nos hacían ese llamado los indicadores no son nacionales los indicadores son territoriales porque esa tasa de tránsito inmediato de la educación media a la educación superior que está más o menos en 47% en la Guajira y en el Chocó está por debajo del 20% ¿cierto? porque los indicadores de mortalidad infantil son totalmente diferentes en Bogotá y en la Guajira lo sabemos porque las oportunidades de acceso a la educación superior son diferentes en el Urabá y en Medellín ¿cierto? a pesar de eso entonces el 80% de los deportistas de alto rendimiento ¿dónde están? ustedes nos decían acá esos indicadores sí son muy importantes entonces ver los indicadores en todo el ciclo educativo es parte de la apuesta esencial de la construcción de esa sociedad del conocimiento y lo pensamos desde la primera infancia donde en el programa se dice primera infancia formación integral para la primera infancia feliz y ahí incorpora pues el lenguaje ¿cierto? la oralidad todas estas competencias habilidades y competencias que plantea el maestro pero también la posibilidad de jugar y la posibilidad de tener condiciones para que esa educación se pueda permitir desde ese momento inicial desde los tres y cuatro años que se ingresa a la educación preescolar hasta la formación doctoral entonces vuelvo a un tema que decía hace un momento y espero que ahorita lo podamos retomar existen unas condiciones habilitantes para que eso suceda la política pública y es que este lenguaje no solamente se quede en un programa de gobierno o la intención de un gobierno sino que quede instalado como una política de largo plazo que le permita ir cambiando ese discurso esa narrativa que hemos construido como sociedad para tener una educación para la felicidad necesitamos que esos niños de la Guajira no solamente tengan posibilidades para jugar ellos van a jugar y juegan pero jugar con agua potable o sin agua potable es diferente jugar fútbol en las piedras y jugar en una cancha con condiciones es diferente ¿cierto? entonces está y lo hablábamos con la ministra y lo decía hace un momento esto requiere una agenda intersectorial y es el énfasis que tiene este programa de gobierno y no solamente entre el ministerio del deporte y el ministerio de educación sino que aquí sumamos al señor alcalde que está por aquí sentado a las organizaciones del territorio a la universidad que está aquí en el territorio y que comprende el territorio y a las comunidades el centro de esto es la comunidad entonces aquí creo que está un poco la transformación y es sacar el lugar del conflicto de otros que son los actores del conflicto y nosotros hacernos parte también de esa solución del diálogo digamos de la paz total que es lo que plantea nuestro presidente y ser agentes de la transformación educativa como escuela como comunidad como organizaciones y como colectivo esa es creo que un poco la inspiración que nos ha planteado este programa de gobierno en términos de la formación y eso pues tiene un énfasis particular en el campo de la formación para el deporte la recreación el juego muchas cosas se me vienen a la cabeza quizás con la pregunta y es lo primero es que narrativa se ha venido construyendo en torno al deporte en nuestra sociedad y es muy curioso porque cuando tú me preguntas del lugar que ocupa el sector yo pienso en lo que coloquialmente nosotros hemos hablado desde la sociología del deporte se ha planteado y ya se ha estudiado en investigaciones que curioso es que cuando estamos en plenas elecciones tengamos un mundial de fútbol eso no es en vano eso tiene un lugar político entonces ahí sí el sector del deporte tiene un lugar en la sociedad ¿qué deporte estamos hablando? ¿de qué deporte espectáculo estamos nosotros mostrando? ¿a qué de alguna manera organismos económicos nos estamos supeditando? y ya la sociología ha avanzado fuertemente en eso y nos ha mostrado cómo es que ahí sí ocupamos un lugar importante para la sociedad ¿de qué deporte estamos hablando cuando el domingo salen los aficionados a pegarse a generar violencia? ¿de qué narrativa sobre el deporte se está pensando cuando hay una inversión económica en ciertos deportes y en otros no? esas son narrativas que hemos construido si tú me preguntas qué lugar ocupamos yo digo uno muy importante pero no hay narrativas del deporte construidas en la guajira para los niños y para unas poblaciones que estamos dejando de lado y es que son las personas mayores ni siquiera las pensamos ni las denunciamos porque pareciera que nuestro único foco en este momento fuera la niñez y claro que es muy importante pero nuestro futuro inmediato son las personas mayores en una política que hoy se plantea de transformación social tendríamos que preguntarnos qué lugar ocupan los que ya vamos llegando acá que hablamos de que ya vamos para allá los viejos estamos aquí y que pareciera que no no tenemos mayor muchas cosas que decir sino porque ocupamos estos lugares momentáneamente pero cuando salgamos de aquí nadie nos va a mirar entonces muchas gracias muy amables entonces esas son las narrativas que hemos construido sobre el deporte de una sociedad vital de una sociedad del rendimiento de una sociedad competitiva esa creo yo es la narrativa que hemos venido construyendo ¿cuál es la apuesta? visibilizar a los invisibles a los que han estado allí a la gran parte de población que no tenemos medallas desafortunadamente ¿sí? a los que de alguna manera nos gusta y vamos al parque a trotar y lo hacemos no por conseguir la medalla sino porque disfrutamos y sabemos la importancia que esto implica todos los días para nuestro cuerpo a los chicos y las chicas que están aquí jóvenes ¿qué les gusta y qué los seduce? es mi pregunta hoy ¿sí? ¿qué narrativa construimos sobre el juego cuando lo pasamos o no es importante en nuestra cotidianidad escolar y decimos que jugar no importa o que eso es de segundo plano cuando los maestros damos más importancia a la matemática y el lenguaje porque económicamente lo podemos medir en las pruebas PISA pero como no podemos medir educación física ni artes pues eso ¿para qué es importante? ¿sí? entonces esas son las cosas que creo yo que sobre la mesa hemos venido construyendo que los educadores físicos durante años y años solamente hacemos y no pensamos que nos ha tocado palearnos con otras licenciaturas en el caso de nosotros para decir oiga también existimos oiga también hacemos doctorado oiga y no soy la única somos muchos ¿sí? ¿cómo transformamos ese imaginario del lugar de nuestro saber en la sociedad? ¿cómo lo hacemos? con proyectos como los que ustedes están contando desde aquí la Universidad de Antioquia pero que no son digo yo y donde nos falta absolutamente diálogo para conocer las múltiples experiencias que se están haciendo desde los territorios también desde los gestores porque la Universidad no es la única que hace yo me encontraba en Ciudad Bolívar personas muy sensibles que recuerdo yo hace muchos años cuando trabajé en el Instituto de Recreación y Deporte recorriendo los territorios con las escuelas de formación deportiva una líder comunitaria diciéndome mire usted que viene del Instituto ayúdeme a gestionar esta carta para que a los niños les lleguen los tenis para que podamos seguir jugando para que puedan seguir jugando fútbol ayúdeme con las actividades recreativas en el sector de la recreación por ejemplo que dentro de esta división de la educación física el deporte y la recreación también hay jerarquías porque las tenemos primero está el deporte porque traemos medallas la educación física porque está la escuela y la recreación eso como ¿para qué profesor? como ¿para qué pensamos la educación física? ¿para qué pensamos el ocio? si eso no es importante si lo que tenemos que hacer es trabajar y producir entonces en todo hay jerarquías creo yo y hay poderes pero los a mí siempre digamos de las comunidades y lo digo por el lugar donde trabajé digamos en Bogotá rescataba la fuerza de las personas que trabajaban en recreación y su absoluta convicción de que la recreación llevaba o transformaba al niño una hora al día o dos horas pero sabía que eso que iba a hacer allá era muy importante su absoluta convicción y no habían estado en la universidad muchos de ellos si eso es lo que me llama la atención y cuando voy a las universidades y me encuentro que muchas veces nosotros mismos no tenemos esa convicción de poder transformar la sociedad con el conocimiento que estamos produciendo o que estamos estudiando eso es ambivalente confrontante a veces queda uno como sin salida es decir pareciera que la universidad nos pone en un estatus diferente que volver a los territorios nos cuesta y esa es un poco digamos una reflexión que quiero hacer pues digamos que la he hecho desde de manera personal que la he hecho con mis estudiantes en las aulas el hecho de que tengamos un título no nos puede hacer menos sensible a los problemas que están sufriendo o sea es muy complejo a veces pensar que las universidades sacan de sus lugares de sus territorios a los que se van a convertir en profesionales eso es una cosa que lo tenemos que pensar un cuestionamiento que me hago por ejemplo con relación a la formación doctoral hoy es realmente los que están estudiando doctorado que están en el magisterio se quieren quedar ahí ojo con eso porque es posible que muchos de ellos una vez terminen el doctorado salgan de las escuelas porque la escuela no es un lugar de investigación y el doctor se forma para la investigación entonces quizás es muy polémico lo que estoy diciendo y poco popular es decir no voy a salir aplaudida pero lo que lo que sí quiero plantear es que hay unos problemas reales que también las universidades no estamos dando respuesta y que quizás podríamos estar ocasionando es decir generamos el título la formación profesional como un arte de distinción social y no como un arte para llegar a trabajar allá a qué tipo de narrativa le vamos a construir y lo hago en forma de pregunta y no de afirmación todos aquí en conjunto a qué narrativa le vamos a seguir apostando a un deporte espectáculo a un deporte que no transforma la sociedad sino que mediáticamente los medios corren y nos focalizan pero no nos muestran otras narrativas de nuestra función social de transformación de educación de la función de salud que es muy vital hoy a que nuestro sector la importancia que tiene de articularse con otros sectores para poder generar cambios sociales a esa esa es la apuesta que desde el ministerio queremos hacerle a una transformación realmente decir las bases esa persona que está allá ese niño ese adolescente ese adulto somos nosotros ese adulto mayor de alguna manera también merece ser atendido por digamos desde la política pensada en términos de esa construcción que se hace con la sociedad no como la política que se hace en los escritorios y sí exacto que podemos hacer nosotros y anoche lo hablábamos hay distintas formas de construir política pero creo que la manera de la construcción de la política pública debe ser de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia abajo una política descontextualizada cuando los territorios nos tienen que decir muchas cosas y nos tienen que enseñar mucho a los que estamos en escritorio mucho más creo yo ahí es donde está por supuesto se alimenta pero debe venir de abajo hacia arriba es el llamado es el diálogo y en ese sentido también es el llamado a las universidades cuéntenos que están haciendo unámonos yo estoy de acuerdo con usted profesor hablemos hablemos de lo que se está haciendo en los territorios a partir de una cosa que me parece fundamental y es cómo nos unimos para definitivamente hacer país o sea solos no podemos juntos somos más pero realmente tiene que ser un llamado sincero es decir trabajemos por encima de nuestras diferencias epistemológicas prácticas ¿sí? juntos hacemos país cada uno por su lado seguramente puede hacer algo pero es muy difícil bien reflexiones importantes ahora no lo volvieron las preguntas eran las difíciles para llevarlas a un doctorado y hoy el reto está puesto sobre la mesa el desafío se empieza a esclarecer o los desafíos que pudiésemos atender precisamente desde desde la formación vamos a ubicarnos en este momento sobre esas políticas actuales ¿cierto? estas políticas que tenemos como la ley del entrenador del deporte pero no sólo eso la educación superior ¿cierto? de paz ¿sí? todas las que queramos en términos de lo poblacional y pensemos precisamente cuáles son esas posibilidades para el desarrollo de esos proyectos educativos universitarios con esa corresponsabilidad política social cultural territorial que pudiésemos emprender poco ahí como marcar ciertas pautas líneas elementos que se hacen urgentes o que son emergentes en medio de la lectura que se hace actual ¿qué tal doctor Ricardo si arrancamos esta vez? Muchas gracias bueno en el país en el sistema de de aseguramiento de la calidad de la educación superior específicamente en el SASE aparecen poco más de 15 mil programas de educación superior más de 15 mil programas 15 mil carreras ¿sí? ustedes terminaron siendo parte de una de 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 un pequeño grupo de esos programas solamente hay 139 de 15 mil solo 139 programas relacionados con la formación en deporte les dejo ese dato entonces hacen parte y ahí digamos que la la discusión que se ha planteado aquí en la mesa sobre los saberes los saberes subordinados sobre las áreas de conocimiento subordinadas no solamente en términos cuantitativos sino de la capacidad digamos de formación de de profesionales para el país y de de una capacidad digamos de país pues se queda corta ¿cierto? si pensamos ese dato lo deben tener ustedes muchísimo más claro cuántos escuelas de formación ya deportiva existen en el país pues el número empieza a reducirse y si miramos cuántos deportistas de alto rendimiento tenemos en el país pues eso se empieza a reducir y cada vez se va reduciendo más el número entonces volviendo a la primera reflexión o al primer punto de acuerdo que tuvimos aquí en la mesa del proyecto de país que tenemos alrededor del deporte la formación en educación física el ocio el juego pues esto realmente con cifras vemos que es un tema subordinado con claridad es un tema subordinado en ese sentido pues la transformación insisto tiene que darse desde los primeros niveles de formación sobre esto existe documentación suficiente que muestra que la orientación vocacional no solamente se logra en la educación media en la formación media media vocacional como le llaman algunos sino que se da desde la primera infancia y desde ahí se empiezan a generar los gustos como decían ustedes ahorita las pasiones seguramente muchos de ustedes querían ser deportistas otros desde pequeños y pequeñas queríamos ser médicos o profesores y nos vamos generando unos sueños la incorporación del juego y del deporte en la primera infancia es fundamental para lograr esa transición en el proyecto de país que queremos es muy importante por supuesto llevarlo hasta nuestra edad y más y un poquito más allá es importante en materia de política pública entonces la política pública educativa es una política pública hoy fragmentada qué significa eso tenemos por un lado la ley de las leyes de educación para la primera infancia tenemos la ley general de educación que cubre el nivel de preescolar básica y media la ley 115 por otro lado tenemos la ley 30 de educación superior cada una tiene un campo de aplicación cada una tiene un sistema de financiamiento fragmentado que termina constituyendo un sistema atomizado fragmentado e ineficiente eso se traduce en la vida en la vida real en que un docente de colegio rara vez habla con una profesora de preescolar la profesora normalmente además ojo normalmente son profesoras ¿no? que son saberes además con una carga de género muy importante las profesoras de preescolar raramente hablan con el profesor de primaria o con la profesora de primaria el profesor de primaria rara vez habla con el profesor de secundaria y el de secundaria rara vez habla con un profesor de media o de educación superior y pues normalmente los niños pues se encuentran en ese en el patio de juego pero no más allá entonces aquí en la política es fundamental en el marco de la autonomía generar una integración y eso está planteado ya en el plan de desarrollo en diferentes niveles en el plan nacional de desarrollo pero lo tenemos que llevar a otras discusiones más profundas que se tienen que dar justamente entre el campo de la educación de cómo crear las bisagras los hilos conductores los puentes entre los niveles de formación para que esto tenga mucho más sentido y en el campo específico del juego de la formación en educación física y en el deporte pues cuál es el hilo conductor entre esos niveles de formación en la política pública hoy ese nivel de detalle en la política no existe hay que decirlo con claridad y por otro lado entender aspectos como formación integral que ya también ustedes aquí lo planteaban la formación integral hoy digamos la experiencia está puesta en términos del currículo entonces de cómo se construye y qué cargas y qué pesos tienen los currículos y la destinación del tiempo en el aula ya sea en el preescolar en la básica la media o en la educación superior qué tanto tiempo le dedicamos a las cosas entonces también lo decíamos hace un momento hay unas cargas más importantes y con digamos esta es una herencia también de nuestro pensamiento escolástico y disciplinar pues cada vez tienen más peso ciertos conocimientos frente a otros la formación integral no solamente es el tiempo de la escuela y lo ha dicho también nuestro señor presidente la señora ministra es el tiempo educativo el tiempo que se le dedica a la educación que puede ser en el aula o fuera del aula la jornada extendida por ejemplo si estamos seis siete ocho horas tomando las áreas disciplinares cuánto tiempo queremos dedicarle al arte por ejemplo dentro del currículo de ustedes como reflexión se los dejo ahí para los maestros y maestras de esta escuela de este instituto cuánto tiempo dedicamos dentro de la formación curricular que tiene un énfasis en deportes a temas como el arte a temas como el lenguaje a temas como la tecnología qué tanto lo hacemos en el contenido curricular disciplinar y cuánto en el tiempo escolar extendido y eso hace parte de la discusión de la política pública pero que como todo en educación debe estar propuesto y concertado desde la comunidad educativa nada de esto funciona como una imposición durante la discusión del plan de desarrollo nos esta actual discusión del plan de desarrollo nos proponían por qué no crean una un curso obligatorio de lo que sea no la educación no es un tema de obligar es de concertar es de construir es de tejer y la política pública como lo decía la ministra existen diferentes formas de hacerlo y la forma de hacerlo en educación es a través del conocimiento de la experiencia de las comunidades el otro tema dentro de la política pública y para cerrar este tema tiene que ver con los los énfasis en temas que si están ya dentro del esquema regulatorio como la evaluación y lo hablábamos también hace un momento hoy la evaluación educativa es una digamos la educación y los lineamientos internacionales sobre la evaluación nos han llevado a evaluar y también a priorizar la evaluación de ciertos campos entonces evaluamos las competencias y las habilidades en áreas como la matemática el lenguaje ¿cierto? pero por ejemplo las habilidades o las competencias motoras o las competencias para el juego para desarrollar habilidades sociales empatía trabajo en equipo que es fundamental en el deporte eso normalmente no es evaluado la experiencia que el gobierno del hoy presidente en su momento alcalde Gustavo Petro tuvo en Bogotá sobre esta pregunta específica de la política pública fue muy muy importante logramos avanzar en términos de la incorporación de un tiempo diferente que se llamó la jornada 40 por 40 que era para el arte el juego para la felicidad de los niños y de las niñas y de los jóvenes eso se incorporó dentro de la experiencia territorial de Bogotá y logramos también dentro de la política pública territorial de Bogotá en su momento evaluar de una manera diferencial evaluar no solamente la matemática las ciencias el lenguaje sino también evaluar el área de la educación física y en pruebas que también tenían todo el rigor técnico se logró implementar en la ciudad de Bogotá y finalmente en la política pública y sobre esto quisiera tal vez referirme ahora si queda el tiempo está la priorización de lo más importante que quiero dejar acá que es el cariño verdadero la plata la chequera ¿cierto? ¿en qué se traduce todo esto? en plata el presupuesto y quiero dejarles este mensaje aquí ojalá para que se lo lleven para la casa ya les di una cifra de los programas y ahora les doy una cifra de plata nosotros recibimos el gobierno en educación con 49 billones de pesos eso es un presupuesto muy grande un presupuesto muy 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 importante dentro del país y este gobierno logró incrementarlo para el año 2023 en 53 billones de pesos pasamos de 49 a 53 billones de pesos esos billones de pesos adicionales tenemos que saber muy bien en qué queremos invertirlos y queremos invertirlos en temas que empiecen a cerrar las brechas como aquí ya también lo han dicho varias personas en temas fundamentales como por ejemplo contar con infraestructura educativa que le permita a los niños las niñas los jóvenes a los estudiantes de las universidades tener espacios donde desarrollar estas actividades el tiempo extendido poder hacer evaluación diferente acceder a tecnologías poder acceder justamente a lo diferencial dentro de la política entonces esto digamos en materia de política pública creo que hay una hay una discusión abierta muy importante pero que al final todo tiene que llevarnos a generar mejores inversiones y priorizarlas tanto territorialmente como poblacionalmente el hecho de que aquí estén los mejores deportistas de la región y del país nos obliga a pensarnos cómo queremos fortalecer lo que ya hoy tenemos no solamente pensar en las necesidades sino en las potencialidades de los territorios bueno señora ministra vamos entonces precisamente a pensar esto específico desde el ministerio y la ley precisamente de del entrenador la ley del deporte cómo estamos con este asunto en particular cuando estamos pensando en esas posibilidades que tanto tenemos margen para actuar precisamente con las políticas que hoy tenemos estamos en en un escenario de transformación de la ley 181 de 1995 me encuentro yo con eso en el ministerio una ley que de alguna manera no se ha cumplido del todo pero la vamos a transformar quizás porque creemos que todavía es necesario seguir trabajando en algunos aspectos cuando yo leo la ley lo que encuentro es una fragmentación nuevamente de unos campos que han venido emergiendo a lo largo de estos tantos años y que digamos en esa idea de construcción de política pública hay varios escenarios que me parece importante y es digamos el consenso pero el consenso se logra también con relación a qué soñamos pareciera muy sencillo en algún momento pero cómo nos soñamos como sector yo creo que es un momento fundamental hoy volver a retomarnos unirnos a las ideas que planteaba antes porque si no hay un reconocimiento de lo que ha venido transformándose en nuestro sector podemos volver a atomizarnos ley para la educación física ley para los entrenadores ley para la actividad física ley y necesitamos todos una ley porque no nos sentimos en ningún lado nos sentimos reconocidos en ningún lado pareciera que nos escuchan entonces hagamos una ley para esto otra ley para esto otra ley pero más allá de las diferentes leyes que muchas veces no se cumplen ni las conocemos es cómo nos soñamos como sector o sea de qué sector estamos hablando quiénes estamos y nos sentimos reconocidos en ese sector para dónde vamos con ese sector y cómo traducimos eso realmente en propuestos que nos permitan dar vía a ciertas acciones en donde creamos que es necesario o sea empezar con la priorización yo sí quisiera hacer un llamado en esto precisamente a pensarnos nuevamente el sector cuáles son las competencias y consideramos así específicas de cada uno de los sectores que están allí reconocidos en la ley digamos para mirar esa discusión de la ley 182 pero a partir precisamente de los consensos y aún de los disensos porque no se trata no todos tenemos que pensar igual pero sí debemos llegar y apuntarle a unas cosas específicas que nos permitan traducir de alguna forma eso en unas realidades en unas prácticas en unos proyectos en unos programas que nos favorezcan a todos creo que la fragmentación en el sector es amplia y creo que de alguna manera no estamos poniendo en esa ley volvemos a lo mismo y con lo que hemos empezado unas preocupaciones de territorio cada uno está peleando por su sector que me reconozcan a mí este pedacito estas necesidades pero cuando volvemos a pasar a los territorios y nos damos cuenta de esas acciones específicas pues no dejamos ni siquiera plata para eso porque es que eso se traduce en algo tú dices real que es la plata pero como estamos atomizados estamos pensándonos que nos reconozcan a nosotros que pues volvemos a hacer un ejercicio que me parece que no está pensándose en conjunto que no está posicionándose con unas preocupaciones que de alguna manera el campo debe tener y que son propias y que es el momento para agenciarlas ponerlas tramitarlas y gestionarlas es digamos un poco mi sentir sobre las políticas públicas ¿sí? ¿cómo por ejemplo en el caso de la educación física ¿cómo tiene que gestionarse también desde la educación? ¿cómo se piensa? y aquí entonces la política de nuestro sector es importante que empiece a dialogar de manera intersectorial porque si quedamos anclados solo pensándonos también de manera endogámica y no logramos primero llegar a consensos internos para poder establecer consensos con otros sectores terminamos siendo nosotros mismos los afectados me parece que es importante entender el papel que ocupa la política pública ¿sí? en el reconocimiento de unas necesidades puntuales por eso los enfoques de política pública aquí son fundamentales ¿sí? el consenso el que se haga un poco lo que yo he denominado de aquí de abajo hacia arriba el que de alguna manera se delinea para que se puedan articular con necesidades territoriales y necesidades particulares esto es fundamental me parece tres elementos allí que de alguna manera quisiera que hoy nuevamente en esos diálogos y construcción sobre la política pública que nos regiría como sector que es la 182 ¿hasta qué punto los vemos reflejados allí? ¿o hasta qué punto nuevamente nos fragmentamos con iniciativas particulares? Dejarlas bien muchas gracias ministra profesor Hugo en particular desde la política universitaria ¿cómo pudiésemos atender esto y más con este foco en términos de la corresponsabilidad política social cultural territorial? yo quiero de todas maneras como dejar de ser como un poco tan pesimista ¿cierto? parezco como un pesimista antropológico aquí pero no 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 es eso a ver es que somos un país que tiene unas características nos caracterizan muchas cosas pero somos un país santanderista ¿cierto? es un país santanderista no sé si los chicos entiendan eso pero voy a decirle a las chicas necesitamos una norma hay una ley para todo todo tiene que estar normado todo tiene que tener una ley que lo respalde y eso ha hecho este país de una pesadez burocrática impresionante y los funcionamientos para la operatividad de las leyes y la aplicabilidad de las leyes hacen que la eficiencia del país sea paquidérmica nosotros en la universidad lo vivimos una cosa tan simple miren estamos yendo a acompañar a una comunidad el mandé eso es a 10 horas a lomo de mula en Urrao ¿cierto? el profesor Rodrigo tiene pues toda esa experiencia y como hemos resuelto eso miren estamos mandando un contingente de jóvenes allá y profesores y en ningún formato de la universidad existe en el sistema del funcionamiento de la universidad un ítem para poner en una casilla lo que cuesta el transporte en la mula y entonces son 10 horas a mula y una mula vale 160 mil pesos por trayecto y van 10 personas y además una mula para los maletines y otra mula para los materiales ¿cierto? y no tenemos como poner ese bendito ítem en los sistemas burocráticos de la universidad para pagar las mulas entonces es una universidad que se piensa del siglo XXI con un país del siglo XVIII entonces estas leyes son una contradicción tremenda muchas veces en la aspiración de un país moderno con un país que en sus estructuras sociales muchas veces también en sus estructuras culturales es un país que tiene características bueno no tan modernas vamos a decirlo por ahora tan modernas entonces ahí tenemos unas cosas muy complejas pero a nosotros que nos anima o a mí que me anima en esto de la paz que es como en el campo en el que me muevo ahí hay una serie de normatividades empiezan a aparecer muchas normas propuestas de políticas públicas de paz hacemos la referencia permanente a que está constitucionalmente concebida como un derecho cierto y chévere todo eso es bacano ¿sabe a mí que me anima? ver estos jóvenes estas jóvenes acá que pudieran vincularse de manera directa en procesos y que lo hiciera la universidad cierto que la universidad garantizara eso de vincularlas y vincularlos a procesos reales de transformación social a procesos reales de construcción de paz en los territorios en este territorio en su territorio que tiene unas necesidades enormes también en ese en ese aspecto pero que la universidad tiene escenarios aquí está el profe cierto que con su equipo de investigación y de trabajo producen este material producto de una experiencia en el territorio porque no nos llevamos a estos jóvenes a estas jóvenes a trabajar en la transformación del país y del territorio a poner en la práctica cotidiana con las comunidades que requieren el acompañamiento de los privilegiados que somos los universitarios somos una minoría en el país privilegiada ustedes chicos y chicas son un número mínimo y por lo tanto son un número privilegiado en este país de estar en una universidad como esta incluso entonces esto es lo que me motiva a mí lo que me llena de energía y lo que me hace superar el pesimismo antropológico porque es que es un problema como de la especie pero cierto entonces uno dice ahí está la esperanza la posibilidad de pensar en que es un país más allá de las normas más allá de las de las leyes más allá de eso un país que puede construirse desde esa práctica cotidiana desde esa energía vital de estas nuevas generaciones y que la universidad tiene que animar eso la universidad tiene que ser capaz de animar eso y la universidad tiene que acomodarse aquí hay cosas que son modernas en este país sí pero aquí hay cosas en este país que son el siglo XVIII también eso tenemos que hacerlo ahí está el vicerrector general dándose una pelea para que pongan en una casilla de ese bendito formulario transporte el mula y entonces unos funcionarios de allá dicen que es que nos estamos devolviendo pues ese es el país que tenemos nos tenemos que devolver y esos son los grandes retos y yo creo lo han dicho permanentemente la ministra y Ricardo la agenda intersectorial eso sí es un asunto impajaritable o sea el deporte cumple un papel fundamental pero la ciencia y la tecnología también pero lo medioambiental también pero la educación también cómo vamos a construir esa agenda intersectorial ese es un enorme reto pero esa es la ruta ese es el camino si no lo hacemos pues vamos a seguir fragmentándonos y fragmentándonos al interior de los mismos sectores lo cual es una locura bueno ahí tenemos un reto tremendo cómo poder construir una agenda intersectorial cómo ser capaces de avanzar en eso bien sacudidos es muy interesante inclusive esto no es un asunto que se agota en este foro curricular la invitación realmente es a que sigamos tejiendo sigamos tejiendo este diálogo y estas posibilidades inclusive con invitación abierta que les hacemos al encuentro nacional de currículo que lo llevaremos a cabo en la ciudad de Medellín auspiciado y animado por ARCO FADER la asociación red colombiana de facultades escuelas institutos entonces allí podremos seguir tejiendo porque esto es un asunto que nos va marcando desafíos interesantes yo quiero ante otra pregunta que hay hilar elementos que nos han llegado ah perdón este encuentro se va a desarrollar el 31 de mayo primero y dos si en la ciudad de Medellín para que estemos allí en ruta y atentos voy a hilar algunos asuntos que nos han empezado a llegar a la mesa cierto y que esta pregunta que va sobre eso como hemos denominado el foro empieza a tomar digamos mayor densidad cuando estamos hablando precisamente de las urgencias y las emergencias pero si hablarlas en el campo teniendo en cuenta elementos como los que nos han llegado por ejemplo como atender esas urgencias y emergencias en términos de las ruralidades en términos de la dignificación de la labor de los profesionales del campo para atenderla en las condiciones del país que tenemos con las remuneraciones además con asuntos donde hay una disputa y un elemento allí que tal vez lo tenemos en vilo cuando se empiece a aplicar la ley del entrenador que va a pasar con quienes en su práctica de vida como entrenadores se vea en situación su habilitación por entrar en rigor esa ley o cuando además tenemos las condiciones y las dificultades que tenemos en los territorios aquí de alguna manera el auditorio nos está pidiendo si estamos pensando las urgencias y emergencias desde el campo con estas condiciones pensemos un poco a qué es lo que le podríamos apostar con esto empezar a marcar de alguna manera un horizonte que movilice además el horizonte curricular en términos de la formación que es parte de lo que tenemos en este ejercicio y podamos de alguna manera movilizar el pensamiento paquidérmico esta situación que no solamente vivimos al interior de las universidades sino tal vez dentro de las instituciones públicas como tal ¿cierto? entonces vamos a darle salida a esa pregunta luego retomaremos otro bloque que tenemos pero ahí logro articular como distintos asuntos que se convierten en esos puntos neurálgicos de este auditorio para ser atendido por parte de ustedes ¿quién quiere iniciar? esta vez no con una asignación sé qué significa esta pregunta y si ya nos estamos planteando desafíos sabemos que acá conjuntamente necesitamos pensar esta situación con con idea de país con idea de de ciudadanos y y de territorio que requerimos hoy no sé profe Ricardo profesora Viviana ¿quién arranca? entonces voy a tratar de aterrizar ya eso en qué en qué queremos qué queremos y con qué estamos empezando entonces lo primero yo terminé la intervención anterior diciendo que todo esto se traduce en chequera en amor verdadero que es la plata que necesitamos para que esto se vuelva realidad y la plata en este momento como les decía en el sector educación por lo menos pues creció pero también tenemos que tengo que ser en este caso muy 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 sincero en que cinco o seis billones de pesos que son cifras que a veces nos caen en la cabeza un millón de millones eso parece mucha plata pero para transformar lo que llevamos de doscientos años de vida republicana de violencia y de décadas de gobiernos que han sido muy complejos y de brechas territoriales rurales pues cinco billones o seis billones no son suficientes para el sueño que tenemos como país donde podamos tener centros de formación deportiva facultades de educación con programas de formación pertinentes dotados con laboratorios esto no es suficiente entonces primer tarea que tenemos como gobierno y está planteada allí cambiar la forma como financiamos nuestro sistema educativo y volvemos entonces al tema de la política hoy se financia la educación preescolar básica y media a través de un sistema que se llama sistema general de participaciones tenemos que cambiar ese sistema y esa es una propuesta concreta de ese gobierno además de todos los recursos que vamos a poner en infraestructura de todos los recursos que vamos a poner para los nuevos programas educativos de los acuerdos a los que estamos llegando en las diferentes mesas de trabajo con los territorios de la capacidad que tenemos a través de los gobernantes regionales porque este año hay que decirlo entonces vienen unas elecciones y necesitamos también que concretamente los nuevos gobernantes alcaldes alcaldesas gobernadores y gobernadoras de este país prioricen en sus planes de desarrollo en el plan de desarrollo que viene ahorita las prioridades son estas que estamos hablando acá los recursos que se destinan desde los gobiernos locales deben estar orientadas a educación a infraestructura a deporte alimentación a los programas de medio ambiente de transición energética tenemos que reformar entonces el sistema general de participaciones de donde se obtienen los recursos para que me decía hace un rato en la conversación del camino como podemos tener más profesores de educación física o tener un profesor de educación física en cada colegio en cada escuela del país reformando el sistema general de participaciones esa es la almendra del problema ahí es donde tenemos que entrar en educación superior que es el mundo en el que me he movido en los últimos años como estudiante salí a marchar hasta que me rompieron los zapatos para pedir una cosa que hoy tenemos muy cerquita la reforma la ley 30 y acá pues ustedes mis compañeros y compañeras estudiantes me tienen que ayudar tenemos que como dijo el presidente tenemos que seguir movilizándonos para hacer esta reforma y tenemos que cambiar el mecanismo mediante el cual hoy se financian las universidades las universidades públicas la universidad de antioquia que fortalezca su base presupuestal eso solamente es posible si reformamos el artículo 86 y 87 de la ley 30 eso es concreto ya tenemos un resultado tenemos un proyecto de reforma de esa ley de la ley 30 y tenemos que seguir exigiendo como sociedad como comunidad educativa que se reforme esa ley que esa ley es la que permite que haya más recursos para infraestructura educativa para profesores en las universidades para mejores laboratorios porque ese es el cambio real la plata ahí en esas dos en esas dos leyes pero al mismo tiempo tenemos que formular entonces esta política y priorizar y les había dicho que quería dejar eso para la siguiente intervención y es que hoy tenemos ya en este momento asignados los recursos para el nuevo plan de espacios educativos del país y este plan de espacios educativos y ya lo he dicho el presidente públicamente va a tener un recurso que jamás había tenido para educación superior y quiero decírselos a ustedes con estos recursos vamos a permitir que se construyan más escuelas que se mejoren las escuelas las escuelas con énfasis rural hay una brecha de más de 40 años en las escuelas rurales de este país es inconcebible e inaceptable que el estado no realice las inversiones para que las escuelas rurales tengan agua potable para que tengan condiciones dignas para los maestros y las maestras de la ruralidad esos recursos hoy ya están incluidos dentro de ese presupuesto y vamos a iniciar eso es concreto y allí entonces algo muy importante que estamos hablando con la ministra es que dentro de ese plan de espacios educativos bajo la visión que hemos planteado que es una visión intersectorial las inversiones no van a ser solamente las que haga el ministerio de educación o lo que se imagine el ministerio de educación sino que es construido con las comunidades y con las necesidades de los otros sectores y con las capacidades de los otros sectores si queremos conectividad en la escuela tenemos que sumar a esto al ministerio de las TIC si queremos espacios de formación deportiva y de recreación y de juego en la escuela tenemos que hacerlo de manera conjunta con el ministerio de deporte si queremos espacios para la formación ambiental lo tenemos que hacer con la ministra Susana si queremos hacer proyectos investigativos en las escuelas lo tenemos que hacer con el ministro de ciencias y del ministerio de ciencias esa es la visión importante es que ya tenemos más plata para hacer eso eso es muy importante ahí está el amor entonces ya empezamos a demostrar el amor pero más importante es que lo queremos hacer de manera conjunta esto se va a sumar en educación con unas metas muy importantes regionales territoriales el presidente nos ha dicho que vamos a aumentar la cobertura en educación superior y esto se traduce en 500 mil nuevos cupos de educación superior necesitamos que una parte importante recuerden tenemos 15 mil programas de los cuales solo 139 son en áreas del deporte y queremos en regiones como la Jagua de Ibirico en el Cesar en el corredor del Cesar que ha sido el corredor minero del Cesar que los nuevos programas que fomentemos allá en la nueva sede que vamos a construir con esta plata ojalá puedan fomentar un programa de formación en esos deportistas en esa cantera de deportistas que tenemos allá en la Jagua de Ibirico para que no se vuelva el corredor minero que siga siendo eternamente un corredor minero sino que sea más bien la cantera de los deportistas y las deportistas del país eso digamos concreto pues hay muchas cosas más pero son temas en los cuales ya queremos empezar nosotros a avanzar en el inmediato plazo desde el gobierno desde el Ministerio de Educación y pues con el apoyo del Ministerio de Deporte y por supuesto de esta institución por ejemplo les dejo el último anuncio ayer estábamos en el en el Bajo Cauca en el otro paro en el otro paro minero del Bajo Cauca y nos están pidiendo adivinen qué construir una universidad allá y el alcalde del Bagre dice yo tengo un lote estamos hablando ahorita de los lotes tengo un lote y la Universidad de Antioquia dice yo quiero tener ampliar mi proyecto de regionalización allá en el Bajo Cauca ya tenemos de esta universidad en Caucasia y ahora la queremos ampliar también en el Bagre entonces eso es lo que queremos trabajar otra sede en Medellín sí seguro sí es importante en Bogotá sí seguro es importante pero si no le damos oportunidades a esos muchachos que están allá en el Bagre que están allá en Caucasia pues se van a quedar en la mina y se van a ir para los grupos armados entonces allá es donde queremos hacer la inversión muy bien muchas gracias yo creo que vamos en sintonía digamos desde el Ministerio del Deporte lo que hemos venido pensando es fortalecer la base para llegar a los procesos de alto rendimiento y que no sean los procesos exclusivos y de tanto sufrimiento como les ha tocado a nuestros deportistas doña Catherine buenos días ¿cómo estás? muchas gracias por estar acá en ese orden de ideas un poco lo que hemos venido hablando y parte de mi desplazamiento a Turbo tiene que ver con una conversación con la Universidad de Antioquia precisamente en ese fortalecer la relación Ministerio-Universidad y EINDER que es fundamental cómo llegamos a más territorios con más oferta institucional pero uniendo esfuerzos con claridad digamos y con contexto nosotros como Ministerio queremos llegar a los territorios a unos territorios que de alguna manera ya se han priorizado por el Gobierno Nacional pero también que tengamos lectura de realidad y miremos cuáles de esos contextos en las regiones también requieren de nuestro apoyo solos no lo podemos hacer digamos que eso es lo que yo he encontrado un poco desde el Ministerio es necesario contar con los aliados que están trabajando en pro de la educación física de la actividad física de la recreación del deporte nuestra misión acá es articular unos programas que ya hemos venido y que son digamos conocidos por ustedes en el Ministerio desde la parte de fomento como son las escuelas de formación deportiva con educación para fortalecer las escuelas la escuela y en ese sentido la formación deportiva inicial lo mirábamos ahorita ya yo lo había comentado tenemos 152 instituciones ya focalizadas para empezar a trabajar el modelo de escuela ampliada que en Bogotá que en Medellín en las ciudades ha generado una muy buena experiencia pero que todavía en los territorios nos falta y en ese orden de ideas digamos este programa estos programas de orden social como deporte social comunitario escuelas de formación deportiva y juegos intercolegiados se convierten en tres estrategias para la formación deportiva queremos digamos es un sueño que generemos un programa que es talentos y reservas se nos vuelva nuestro articulador con la formación deportiva especializada en el país ese es digamos que uno de los primeros elementos que nosotros queremos trabajar y que tenemos como eje fundamental en este caso las universidades creemos que las universidades tienen un papel fundamental porque tienen lectura de región eso es lo que nosotros aquí muy bien lo tiene ya avanzado la Universidad de Antioquia principalmente le he pedido a Pacho un poco centrarnos sobre el Bajo Cauca mirar específicamente ya hay un compromiso de trabajo digamos desde contexto qué podemos hacer cómo podemos mapear desde el territorio las necesidades para llegar con programas específicos y no con programas homogéneos que esto creo que también es uno de los elementos importantes para poder cambiar en términos de política no a todo el mundo le sirve lo mismo pero sí creo que si hay una lectura de contexto que nos diga cuáles son las necesidades específicas en este caso de las escuelas de formación deportiva porque nuestra mirada va a ser fortalecimiento deportivo pues hay escuelas y disciplinas deportivas que los diferentes contextos necesitan no pueden ser las mismas para todo el territorio y desde allí entonces teniendo en cuenta esto existe un llamado también de atención y creo que también es de educación y formación para los alcaldes sobre todo en los municipios y es que no nos vean eminentemente como el deporte como el ministerio de la infraestructura deportiva porque generalmente nuestro gran presupuesto al interior del ministerio está dado en infraestructura y si bien la infraestructura es fundamental para que la práctica se pueda hacer es necesario también hacer una revisión previa a lo que se va a solicitar porque mucha infraestructura deportiva se pierde porque no tienen programas específicos para que sean usados y muchas de las veces de las solicitudes que nosotros recibimos en infraestructura pues son eso coliseos placas polideportivos o sea también se homogeniza un poco esa mirada sobre la infraestructura con un agravante que es un poco lo que creo que aquí también es uno de los objetivos y es uno de los ejes transversales qué tipo de infraestructura necesitamos hoy pensándonos digamos problemas que nos deben tocar como es la sostenibilidad aquí no hemos hablado si toda la infraestructura tiene que ser cemento pues sino que debe necesariamente tener una mirada también particular sobre el territorio sobre el tipo de infraestructura que requeriríamos en ciertos lugares hoy existen infraestructuras que pueden ser portátiles por ejemplo o infraestructura que puede ser mucho más liviana más modular que nos pueden ayudar y que las intervenciones en los territorios no necesariamente son tan fuertes que tenemos que acabar bosques para poder hacer una placa entonces es una mirada importante que también pasa por el tema de la educación como decirle al alcalde prioricemos las necesidades de los territorios pero por favor con contexto de necesidad es decir revisemos qué tenemos en infraestructura y si solamente será el polideportivo lo que nos soluciona nuestra necesidad o requerimos otro tipo de escenarios específicos avanzamos digamos en estos 20 días que llevo aquí sentada corriendo por muchas cosas hemos avanzado en relaciones interinstitucionales e intersectoriales y CFF por ejemplo nos convocó porque tiene un programa muy interesante que son las casas atrapasueños y esto nos pone en un reto fundamental y es que la oferta institucional y ministerial se pueda concretar de manera focalizada en ciertos lugares para poder mostrar que el gobierno si hace presencia de alguna manera en lugares específicos y como la oferta articulada puede tener un mayor impacto eso está por medirse está porque lo hagamos pero es fundamental tuvimos relaciones también en ese mismo sentido con salud y eso fue una experiencia muy bonita que quiero subrayarla y lo hablaba anoche nosotros como el sector del deporte y los que hemos formado en educación física de alguna manera en nuestra formación siempre estuvimos supeditados o subordinados a los médicos a la idea digamos que el médico es el que sabe de y nos manda y nuestros diálogos nunca fueron de pares sino de subordinación pero miren ustedes que con la ministra Corcho Carolina Corcho de manera muy amable ella va al ministerio del deporte y creo que eso es un acto simbólico muy importante porque es decir salud piensa en ustedes como pares y así nos lo expresó ella y en esta transformación de lo que estamos hablando esas transformaciones que son tan fuertes hoy para el gobierno nacional como es el cambio y la transformación en la mirada de la salud porque no es solamente la mirada en términos orgánicos de ley sino en lo que la concepción que nos están planteando es otra concepción de salud una salud que sea mucho más preventiva que ahí jugamos un papel fundamental como sector a una salud que es curativa y que depende de las grandes empresas y de las grandes farmacéuticas para que nos vendan los medicamentos y entremos en el negocio de la salud nosotros tenemos mucho que aportar allí como sector en esa mirada de una salud preventiva de orden mental y físico si nosotros no nos ponemos intersectorialmente a pensar problemas fundamentales pues dejamos solo a salud y que la ministra se dé la pelea sola y esto no es solamente de la ministra de salud esto también nos compete a nosotros y creo que allí es fundamental el empuje que podamos y el sustento teórico que podemos hacer de las investigaciones que todos conocemos acá de un plata que se invierte en el campo de la actividad física por ejemplo se ve bastante retribuida en la disminución de los fármacos entonces eso es nosotros tenemos que agenciar discursos que nos pongan también en el orden de las necesidades del país hoy entonces esto es lo que estamos haciendo esto es lo que yo puedo contar y estos son un poco los compromisos en los que estamos avanzando un poco para cerrar la intervención estamos pensando en la base para llegar al alto rendimiento y no quiere decir que porque pensemos en la base vamos a descuidar el alto rendimiento de nuestros deportistas para nada no es esa la política porque ya de alguna manera también me han llegado los tweets por allí que es que ya no vamos a pensar en los deportistas de alto rendimiento que en este nuevo cambio cómo vamos a hacer no lo que yo sí digo es hay que equilibrar la balanza porque todos necesitamos tener los beneficios de la actividad física del deporte de la recreación y de la educación física todos desde la formación en los colegios hasta todo el proceso quien quiera ser deportista que tenga la posibilidad y quien no que quede para su vida parte de que lo incluya en su formación individual como sujeto es fundamental que esto no sea una cuestión de uno sino de todos hacer actividad física tener una buena educación física debe ser para todos y la práctica deportiva y quienes quieran dedicarse también al alto rendimiento o al campo del entrenamiento deportivo de la educación física como maestros que tengamos condiciones dignas tú dijiste algo que me parece muy importante laborales que esto no quede como si fuéramos nuevamente menos que en ese mundo jerárquico donde a un profesional de la actividad física de la educación física del deporte se le pague menos nosotros también también tenemos una es decir tenemos luchar porque esta dignificación digamos profesional se refleje en el tema laboral porque sabemos de las condiciones de lo que de lo que implica hoy pagarle a un estudiante recién egresado y de que como nuestro campo laboral termina siendo siempre mirado de otra manera muchas gracias yo voy a decir una cosa muy cortica pues porque los lugares son distintos desde donde denunciamos pero nosotros con el tema de la paz de la construcción de la paz creo que nos la jugamos por un asunto fundamental en los territorios y es que para construir esa paz hay que tener una garantía y goce pleno y efectivo de los derechos humanos para nosotros esa es la base de la paz ¿cierto? y cuando digo garantía implica al Estado ¿cierto? está implicado el gobierno el Estado la sociedad garantía y el goce pleno y efectivo de los derechos humanos pues bueno ellos lo han expresado claramente hacia donde está jugado el actual gobierno dos otro elemento fundamental de esa construcción de la paz y de la paz territorial que tú lo planteabas Sandra como ese reto de la ruralidad con sus urgencias y emergencias no es solamente el tema de los derechos humanos por supuesto sino la profundización de la democracia eso pasa por una discusión incluso por si vamos a profundizar la democracia en las universidades Ricardo ¿cierto? esa es una discusión también bueno en los territorios y en nuestra sociedad urge es un asunto casi que de emergencia la profundización de la democracia y ayer lo hablábamos ahí conversando también rápidamente como el tercer elemento el de la paz cotidiana esa cultura cotidiana de la paz como un asunto también fundamental y yo creo que los esfuerzos están hacia allá claro los retos son enormes los retos son enormes la plata tal vez no sea suficiente tampoco ¿cierto? es insuficiente porque hay una deuda histórica hay una deuda histórica pero bueno estructural pero ahí estamos estamos jugados jugados en hacerlo claro y pues yo me devuelvo un poquito a lo que planteaba en la intervención anterior es que a ver si vamos superando esa tradición santanderista de ley para todo y la lejanía total entre la ley y la realidad ahí tenemos grandes retos yo por ejemplo yo creo que en el sector educativo en general nunca fuimos capaces de hacer uso de la autonomía que en su momento nos planteó al sector educativo la propia ley general no fuimos capaces de hacer eso ojalá hoy seamos capaces de ser capaces seamos capaces perdón de tener pues el coraje de hacer el ejercicio de la autonomía institucional que nos planteó la ley general pero es que como la libertad es tan complicada muy difícil bien bueno esto realmente ha sido muy interesante escucharlos y escuchar la ministra pero no solamente escucharlos en el auditorio sino saber cómo de alguna manera las inquietudes que este auditorio y a través de la señal de transmisión tienen conexión con esto que está sucediendo o sea de alguna manera hay una sensibilidad por asuntos propios del campo inclusive hay preguntas muy específicas que van a elementos que en el marco de lo que pretendemos hoy no le podríamos dar respuesta en particular por lo que nos significa el foco del foro curricular pero que no le vamos a perder de vista porque es un asunto que amerita diálogo y que de alguna manera se las vamos a hacer llegar porque también es una manera de leer el contexto como tal entonces no es que las vamos a desechar sino que las tomamos precisamente para poder profundizar como tenemos que ir cerrando por un asunto de tiempos y agendas pues agradecer realmente porque esta conversación nos ha permitido cosas muy interesantes poder transitar por esa idea de las ausencias en la formación en términos generales y lo que ello ha significado en términos de lo histórico para la profesión el lugar que ocupamos ¿cierto? significa en un lugar de de la intervención pero al momento de darle precisamente un espacio puede quedar en los últimos renglones aparecen cosas muy interesantes precisamente en la identificación de esas problemáticas que hacen que de alguna manera se genere una idea sensible sobre el país que tenemos ¿cierto? y que es necesario avanzar de una manera diferencial pero quedan elementos muy interesantes en términos de de seguirle apostando al cierre de brechas al ejercicio del trabajo interinstitucional hacía rato no no escuchábamos de alguna manera esa posibilidad de trabajo conjunto colaborativo entre lo que podría ser el ejercicio del ministerio los institutos de de deporte y las universidades ahí se encuentra una gran oportunidad pero que no la dejan ver muy bien en la experiencia precisamente ministerial con el fortalecimiento interinstitucional y hoy precisamente cómo se pueden sentar a conversar sobre lo que significa la intervención en un territorio particular con una problemática esencial y donde todos de alguna manera tienen algo para trabajar pertinentemente pero con condiciones tal como lo ha anunciado precisamente el doctor Ricardo con condiciones habilitantes cuando de alguna manera la política pública requiere de alguna manera también ajuste en términos de lo que ello significa para la generación de ese norte con ese sentido social cultural que de alguna manera profesor usted también nos acude cuando invita que no solamente nos quedemos en el país de las normas sino que las vinculaciones comprometidas y oportunas podrán marcar también diferencias frente a este ejercicio la necesidad de agendar unas agendas pertinentes con lecturas previas donde precisamente el conocimiento de las instituciones que habitamos los territorios podrán marcar una línea diferencial en el ejercicio con una posibilidad gigante ¿cierto? y precisamente cuando se dice en la medida que construimos esos otros discursos pues allí podrán aparecer otras narrativas también de país porque habrá una oportunidad diferencial para disponernos de una forma distinta en términos también de la formación estas invitaciones tan interesantes que también muchas veces lo vemos más en términos de lo teórico conceptual y como si fuesen ajenas a las condiciones en las que vivimos y cómo precisamente construir esa paz cotidiana ¿cierto? eso que hace del día a día en la idea de profundizar en términos de la democracia y precisamente soportar esa idea de paz sobre la garantía de los derechos humanos un sector que se mueve definitivamente y se sensibiliza con una idea de país nos quedan grandes discusiones y posibilidades de seguir poniendo en un terreno tanto de lo que significa la política pero esa política como conversa precisamente con la dimensión de lo curricular y lo curricular con la política un poco es pensar el territorio como currículo ¿cierto? entonces es una invitación grande precisamente y más cuando daremos continuidad precisamente a lo que significa ese ejercicio conversacional en el marco de las formaciones en el campo y con las tareas precisamente también que nos deja el doctor Ricardo cuando nos pone a pensar sobre la cantidad de programas que existen en nuestro sector y cómo ahí de alguna manera podemos empezar a movernos por fuera del marco de la fragmentación ¿cierto? ahí hay unas invitaciones muy interesantes que movilizan posiblemente nuestro pensamiento y esas estructuras curriculares poscritas con las cuales continuamos moviéndonos en este ejercicio muchas gracias realmente si ministra adelante no solamente nuevamente agradecer y dejar un mensaje unidos somos más no se les olvide y creo que es el momento que de esta deuda histórica con este sector que nos un llamado a articularnos y que ojalá sean las universidades que convoquen a las regiones en ese ejercicio que tienen y esa misionalidad que tienen de convocar por necesidades y por los territorios que desde el ministerio tenemos toda la voluntad de hacer una lectura de país que nos permita de alguna manera generar procesos mucho más pensados en contribuir a esto que ha planteado nuestro señor presidente y es esa paz donde todos y todas tenemos un compromiso social muchas gracias muy amable Ricardo si quieres unas palabras también de despedida igual que el profe Hugo no muchísimas gracias a ustedes por la invitación por a las estudiantes y los estudiantes yo les agradezco particularmente porque este espacio es para especialmente para para ustedes creo que es como los protagonistas de estos espacios son los estudiantes que son quienes pueden transmitir y quienes pueden renovar este mensaje y quienes pueden adaptar este mensaje creo que la yo no puse tarea pero ahora si voy a poner una y es que las conclusiones de este espacio pienso que son muy pertinentes en escenarios como la mesa de el consejo de rectores y rectoras del sube ya que estamos planteando llevar esta discusión como sistema universitario que ojalá se pueda plantear allí la necesidad que el sube como sistema universitario público le empiece a dar un lugar especial a la discusión de la formación tanto en el nivel curricular el mejoramiento de espacios las políticas de bienestar para quienes hoy ya están en los programas y creo que en general pues recoger esta discusión que ustedes proponen que es muy valiosa bueno yo viendo que tenemos como dos grandes salas generacionales seguramente fue pues por asuntos arbitrarios de disposición pero quedamos como cuando yo estaba chico me decían del famoso paseo bugueño que por un lado iban los hombres y por otro lado las mujeres entonces aquí tenemos como una generación más adulta cierto y aquí está la generación joven bueno y bueno y Pacho y yo somos los adultos mayores y Rodrigo cierto entonces somos como bueno pero además escuchando todo lo que hoy está sobre la mesa la conversación y la discusión yo quiero terminar mi intervención atendiendo esta esta diversidad tan tremenda voy a citar unos versos del poeta español León Felipe tal vez no lo haga textual porque ya mi memoria falla los años van cobrando entonces pero la idea es esta dice León Felipe Rodrigo puede ayudarme que es el lector experto la idea es esta y con eso cierro ahí va pues León Felipe porque no se trata de llegar solo y primero sino con todos y todas y a tiempo muy bien muchas gracias realmente a la mesa director bueno no solamente ministra Hugo doctor Ricardo de verdad gracias creo que la presencia suya doctor Ricardo también va a ser muy importante en este escenario como miembro del consejo superior universitario yo creo que lo que nosotros podemos transformar desde la universidad en los territorios sin duda tiene un un apalancamiento muy diferente a lo que podrían hacer los territorios por sí solos ayer hablábamos en la reunión con la ministra de esa de esa visión de sociedad del motor de las cuatro hélices cierto de tener la la unión universidad empresa estado y sociedad yo creo que es una apuesta que hoy tenemos aquí reitero el compromiso con el doctor Carlos Ignacio desde Indeportes Antioquia el tema la candidatura de Urabá seguimos jugados y vamos a respaldar esa iniciativa de la universidad de Antioquia por supuesto queremos seguir contando con esa iniciativa Hugo estos jóvenes que tenemos aquí también son vecinos nuestros son estudiantes de la normal que tenemos acá al frente tenemos estudiantes de la universidad de otros programas académicos que están aquí también entonces aquí hay lecturas que para la transformación del territorio que vamos a seguir jugados es aprovechando que desde cámaras también tenemos a los colegas de Arcofader de la asociación red colombiana de facultades de deporte educación física y recreación ministra Hugo queremos comprometerlos igualmente para que nos acompañen en el encuentro nacional de currículo que vamos a tener ahorita el primero de julio en el marco de la asamblea nacional yo creo que este debate tiene que seguir alimentándose con toda la academia del país y por supuesto pues agradecer la presencia aunque nos llegó inesperadamente de Caterin Ibargüen acá a quien queremos comprometerle igualmente ya como le estamos haciendo una invitación a Caterin para que sea docente nuestra en la Universidad de Antioquia con el tema de atletismo nuestros alumnos quisieran que Caterin fuera su profesora bueno yo creo que son temas importantes para resolver agradecerles a todos pues esta posibilidad también de transformar los territorios muchas gracias al equipo académico del instituto por esta iniciativa y por supuesto el mayor augurio para nuestro sector en esta nueva temporada gubernamental muchas gracias a todos gracias por acoger este espacio a Braulio por ser este gran anfitrión a todos los que nos acompañaron en este escenario queremos compartir con ustedes un refrigerio afuera y hasta una próxima oportunidad